Bienvenidos al episodio número 15 de Create Arcane Engineering Esta vez sí, el oficial, porque el episodio 14.5 que visteis ayer, también dije episodio .15 Pero fue tan ineficiente y nos tiramos tanto tiempo desarrollando que dije, mira, lo dejamos ahí Episodio... es que no sé, es que llamarlo .5 es raro Dame una sugerencia, chicos, para los episodios .5, episodios extra Lo dejamos en un episodio extra y ya está, y hoy sí que vamos a avanzar Pero como muchas personas no veis los episodios extra, pues os digo lo poquito que hicimos en este mundo Porque en principio empezamos el episodio anterior, el episodio extra iba a ser un episodio completo, pero no lo fue Así que hicimos este tanque, ya está, es todos los avances que hicimos Este tanque se llena de agua y lo que permite es que el jetpack se esté recargando constantemente si lo ponéis en el inventario Dicho esto, en el episodio anterior estuvimos diseñando varias máquinas que no son necesarias ver Hasta dentro de unos episodios que ya os explicaré Y listo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, en vez de hacer máquinas como tenía en mente, que si granjas de hierro, que... Vamos a seguir con el Forbidden Arcanus, ¿vale? De hecho, habíamos hecho una guía de lo que íbamos a hacer, pero... No Episodio... 15... No, episodio 16 y episodio 15 Listo Yo creo que algo así aceptable Y aceptable, hoy vamos a intentar acercarnos un poquito más a la armadura del Forbidden Arcanos ¿Qué hace falta para la armadura? Pues ya lo estuvimos calculando en episodios anteriores y básicamente hacía falta un montón de Cristal Arcano de esta mena Hacían falta, si no recuerdo mal, creo que 48, de hecho Pero igualmente me quiero acercar al stack, así que hoy vamos a empezar yéndonos un ratito de minería Y vamos a intentar llegar al stack y los que nos sobren, los que no nos hagan falta Los picamos con el pico de fortuna para tener un poquito más De hecho, voy a irme muy lejos a buscar una hueva, que siempre acabo las mismas Voy a ir en aquella dirección y listo Pon 15 plus, ¿cómo? No, no, este no es episodio extra, os voy hasta liar No, no, episodios extra, ya está Los .5 son episodios extra El episodio anterior iba a ser el episodio 15 y al final se convirtió en contenido extra Ya está, no es contenido principal Así de sencillo, contenido principal, contenido extra Episodios principales, episodios extra Sencillo, bien clasificadito Es que es la primera vez, la primera vez, chicos, que hago esto de los episodios extra Por sugerencia, normalmente no lo hubiese puesto en YouTube Y me alegro de haber puesto los episodios extra en YouTube De hecho, dije que los iba a subir en el canal secundario Pero al final dije a tomar por saco, los subo en el canal principal y ya Es una tontería subir Yo qué sé, si se subiesen en un mismo día, digo vale Si yo supiese el episodio 14 Y el 14.5 en el mismo día Pues ahí cambia la cosa ¿Sabes? Pero como son días diferentes es una tontería subir Día 30 Episodio 14 en el canal de XeroxGG Día 1 Episodio 14.5 en el de Xerox Lives Una chorrada ¿Sabes? Entonces, pues, pues nada Para que lo sepáis Que se va a subir todo en este canal principal por ahora Y si algún día subo algo, pues, pues ya avisaré Vamos al lío Cruzamos los dedos para encontrarlo rapidito Porque este que huepa Ya me metí un porrazo O sea, hay que tener cuidado, eh, con la armadura que llevo De hecho, vengo sin pantalones Hacía falta que ventilase eso Que ya, fa De tantos días con pantalones Uf, estaba ahí ahí atrofiado Hierro Estoy por llevarme un poquito El hierro lo voy a picar hasta que tengamos la granja Dentro de 18 episodios Porque los que no visteis el episodio extra Fue doloroso Fue doloroso la granja que intentamos hacer Intentamos hacer algo más o menos bonito Y al final, vamos, acabamos estresados Muy estresados Bueno, acabé yo estresado Pero es lo que hay Cuando nos complicamos la vida Utiliza el jetpack Si yo lo utilizo Pero el jetpack es más lento que el tirachinas Mucho más O sea, el jetpack está bien Pero... ¡Otro más! Cada vez que encuentro uno de este El arcanum de este Para hacer las herramientas indestructibles Me acuerdo de Mem Y me da pena Que me dijo que estuvo 4 horas de minería Y que no encontró ninguno Y que yo creo que este es el cuarto O el quinto que encuentro Tengo solo uno Pobrecito, tío Vale, con esto hay que tener cuidado Hay que picarlo lejos de él Pero con cuidado de que no se me queme En la lava, ¿eh? Oye ¿Qué pasa al jetpack? Que está tonto Me cachis en 10 Trabajito que me va a costar picarlo Es que al final me va a explotar en la cara Y me voy a matar Párate Verás Todavía lo pierdo por mongolo Lo tengo Me ha asustado, ¿eh? Por un momento digo Se me quema Se me quema Vale, listo Vale, ¿cuánto tenemos ahora mismo? 54 Un stack Quiero mínimo un stack 100% Y yo aplanando una isla ¿Qué quieres vivir en una isla flotante, Roberto? Listo Vale, con esto tenemos 55 Más lo que vamos a encontrar aquí 57 No, 58 De locos Pues... 6 más Con 6 más Creo que tenemos de sobra Para llegar a la armadura Eso sí Nos va a tocar Ir a Lend De una vez por todas Que no creo que tardemos mucho Lo más complicado creo que va a ser Conseguir las Ender Pearls Que no sé si tendremos Ender Pearl Y de ahí ya A Lend Directos A tirarnos 18 horas Explorando Lend ¿Por qué? Porque estará luteado a más no poder Aunque bueno Chicos Los que... Voy a hacer una copia de seguridad de Lend Pero creo que Lend Lo podríamos reiniciar Cada... Cada cierto tiempo ¿Hay alguna máquina Que se tenga que hacer en Lend? ¿Que impida Que yo reinicie Lend? Creo que no, ¿no? Sí Me ha dicho Artai ¿Qué máquina habría que hacer en Lend? Granja de Spill Vale, no Quien quiera hacer una granja de Spill La va a hacer Hay granja de Endermans de Ales Pero si Ales tiene una granja de... Madre costra ¿Cómo odio Vanilla de verdad? Que lindo crédito Pongáis con esas cosas Pues hablaré con Ales De hecho Creo que lo dije al principio Cuando abrí los servers Que intentasen no tocar mucho el Nether Ni el End Para que fuese fácil reiniciarlo Por aquí nada Vete 30.000 como yo Ya, claro Es que hay dimensiones Que de vez en cuando Es más fácil reiniciarlas Y ya está Cuando se explore lo suficiente Le das caña Porque es que entonces Dime tú a mí ¿Qué vas a hacer Para explorar el End? Cuando hayan jugado ya 10 fundadores Cada uno se haya farmeado 10 cabezas de dragón ¿Sabes? En 10 estructuras Ahí ya que haces Yo sé hacer hasta diamantes En el Create No se puede En el Create Perfect World Si se puede automatizar diamantes Pero en... En este modpack no Tenías que hacer un taladro Es que el... Cada modpack de Create Tiene sus automatizaciones Tiene sus... Sus mecanismos Sus configuraciones Que hace que sean posibles O no sean posibles Los diamantes Hasta donde yo tengo entendido No es posible No es posible Hacerlos en este modpack De... De forma automática O igual sí, ¿eh? Porque mira Esto sí que produce Pero... Es muy complejo Sería muy, muy complejo Tipo igual en un futuro sí Pero ahora mismo no creo Creo que sí se podría Xerox ¿El qué? ¿El qué se podría? Reiniciar, dices ¿O cómo? Solo tengo una cabeza Y maté 30 dragones ¿Cuántos dragones te da Cada escama, Alex? ¿Esa granja de experiencia Que tienes tú ahí Es muy importante para ti? ¿Tres escamas por dragón? ¿Y tantas escamas necesitas? Es que claro Con la cabeza te da más escamas De lo que te da matando al dragón Creo, ¿eh? Creo que me voy a ir ya Tenemos 64 Pero digo, mira Si encuentro algo más Somos dos ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos granjas tenéis? ¿En el Nether? Vale, pues entonces Me lo plantearía Pero... Es que claro Es que tienen las granjas De experiencia Porque no han tirado Por el Tinkers Porque una vez que tiras Con él por el Tinkers La experiencia se convierte En algo demasiado inútil Dos players Dos players ¿Qué? Ah, que sois dos en la base Dices Y no sabes si a tu compañero Le importaría o no le importaría ¿Verdad? Vale, pues entonces Ya está La dejamos Miraré Si vemos que habéis reventado ya El End por todos lados Pues ahí entonces Me lo replantearía De hecho lo aviso Lo aviso Chicos Siempre intentad A no hacer que sea necesario ¿Vale? Intentad no tocar las dimensiones ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces Hay que reiniciarlas Cada cierto tiempo De hecho en casi todos Los servidores pasan Pues imagina Si pasan los servidores normales Imagínate En un servidor con mods Ahí ya se vuelve Un descontrol total Entonces a no ser En el caso de que haya Un modpack Que requiera obligatoriamente Hacer granjas en el Nether y tal La gran mayoría de veces Es muy probable Que en algún punto Se acaben reiniciando Estas dimensiones Simplemente Para que lo tengáis en cuenta Ahora mismo Creo que no es necesario Reiniciarlo Porque creo que no estará Lo suficientemente explotado Así que no No me preocupa Tampoco mucho ¿Alguien viene a mi casa A ayudarme a ordenar Tres cofres de diamantes Y hacer más dragues ¿Cómo? Ah, vale Vale, no que los cofres Estén llenos de diamantes Sino que son cofres de diamantes Es que estás loco MCR El otro día Con la cuenta de administrador Que yo tengo dos cuentas diferentes ¿Vale? Una con el administrador Y otra sin administrador Fui a ver Que podría estar generando El lag ¿Vale? Que me reportaron Algunos usuarios Que había de vez en cuando Y fui a la base de MCR Y el borracho Tenía Todo O sea Todo Lo que es Todo En drawers Todos los ítems En drawers Es que estás loco O sea Es un desperdicio Completamente Los drawers Son para algo De lo que quieras Almacenar Mucho Son algo Que haría yo Me hice De CJ ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? O sea ¿Qué necesidad hay? Si funcionas infinitamente Tipo De algo Los drawers Yo Lo personal Siempre lo uso Para algo De lo que tenga muchísimo O algo que se produzca Constantemente Y le tenga que meter Una mejora de vacío Para mí eso Eso es todo Para lo que utilizo Los drawers Vale Que de hecho Procesándolo bien Algún día En el caso de que no se puedan Automatizar todos los minerales Y haya que seguir picando De por vida Aunque sea Cada poco Poco tiempo Me tocará pasarme herramientas Vanilla ¿Por qué? Porque este El Tinkers no puede llegar A fortuna 4 De ninguna manera La espada no La espada siempre va a estar Más rotla del Tinkers Pero Un pico Vanilla Del Forbidden Arcanus Por ejemplo Con fortuna Un Braking Y Todas las cosas Que conllevan Pues creo que sería Mucho mejor Fortuna 4 Eficiencia 6 Creo que le acabaría Dando tarde o temprano 20.000 vueltas Al Tinkers Ah estos son de Cota de Mayas Listo ¿Cuál es el destaque de eso? No lo quiero yo para nada Y ahora sí Con este hierro Que me lo quería llevar Porque recordaros Que tenemos poquito Nos vamos para arriba Como no sé por donde es Voy a picar Y listo Para arriba que voy Nunca es demasiado Xerox Por eso yo tengo Diógenes de minería Mino y mino y mino Y no ocupo los minerales Solo quiero ver mi cofre lleno Con 20 stacks de cada uno Que sí Que sí está súper guay El tema de minar Yo me podría tirar aquí Feliz Contento Picando en la mina Vale 40 horas No tendría problema Pero claro Si no es necesario Puede usar ese tiempo En el episodio Hacer cosas más inteligentes Más útiles ¿Sabes? Yo por mí me quedaría aquí Un ratito picando Aunque no lo necesite ¿Por qué? Porque es divertido Picar Pero claro Si estoy haciendo una serie Hay que hacer cosas En la serie No puedo decir Venga me voy a tirar 3 horas picando ¿Por qué? Porque me apetece Ninguno Y te lo copas Te comes 3 horas picando Pues no No se puede ¿Cuántos dragones Te da cada escama? Xerox 3 Me habéis dicho Que me da 3 Cada dragón Pero no lo sé Y es que hice el otro día El cálculo De lo que hacía falta Para armadura de tir Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado Bueno En verdad es fácil 5 8 13 20 24 Hace falta 24 escamas 24 24 entre 3 Son 8 ¿No? Sí 8 dragones Habría que matar Chicos 8 dragones Xerox lee bien Xerox creo que tus seguidores Son un poco especiales Porque voy a aplanar una montaña Sí Cada uno tiene sus Sus taritas Cada uno tiene su nivel de retraso Pero así los quiero yo A ver Hacia el norte Norte Hacia aquí Xerox lee bien ¿Cuántos dragones Te da cada escama? Ah He dicho ¿Cuántos dragones Te da cada escama? Fen Cristo Rey Dice que dijiste ¿Cuántos dragones Te da cada escama? Vale ¿Cuántos dragones ¿Cuántos escamas Te da cada dragón? Vale Vale Ya está Ya está Es lo que hace falta ya Que además de TDA Me digan Me digan que tengo dislexia Ahí entonces ya El xerox se queda así Sin ser piloto de vuelo No me vayan a decir Che tienes que coger un Tienes que llevar un avión De Málaga a Madrid Y acaba yendo a Marruecos ¿Sabes? Me digan Para el norte Me vaya para el sur ¿Sabes? Pregunta tonta Si pone 5 de 5 Ya no se puede entrar ¿Verdad? Correcto Kim Maddox Correcto Esa la verdad que es una tontería Eso lo puse al principio Cuando los servidores eran muy pequeñitos No tenían suficientes recursos Pues tenía que limitar La cantidad de personas simultáneas Que podían entrar ¿Para qué? Para que no hubiese 18 personas explorando Pero creo que es algo Que a día de hoy Podríamos retirar Lo que pasa es que hay que reiniciar el server Si no te lo cambia ahora mismo Mejor xerox Pero ¿Pero qué? Terminad los mensajes Es que Yo creo que Lo de la dislexia Y lo de volverme loco Ha sido gracias a leer vuestros comentarios Que hay algunos Que no hay ni como cogerlos Xerox En tu viaje de China Harás un israel De tu aventura empresarial No por desgracia Por desgracia Bueno No sé ni grabar un blog Os imagino De hecho creo que me sería más fácil Grabar un IRL Que hacer un blog Aunque no sé grabar IRLs No sé que se necesita Esto lo vamos a quitar de aquí Vale Ahora sí Y esto también está vacío Vale Pues Aquí habíamos ido a la cueva Ah sí A por los cristales de Arcane Cristal Es verdad Arcane Cristal Esto 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 quería yo Que me lo voy a quedar encima Uno y dos Vale Por partes Por partes Necesitaba los cristales para algo ¿Para qué? No me acuerdo Voy a ponerme los favoritos Que todos los días se me reinician los favoritos Las escamas Necesitaremos Prismarines Shard Cristal Los polvitos Voy a volver a contar Los polvitos Cada escama acuática es uno Y las escamas doradas son cuatro Por lo tanto Aquí hay ocho Veinte Veinticinco Treinta y dos Uy no He dicho veinticinco Veinticinco Veintinueve Treinta y tres Treinta y siete Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y tres Cuarenta y siete Cincuenta y uno ¿Hecho bien los cálculos? Cincuenta y uno Creo que realmente me da un poco igual ¿No? Porque como es lo último De hecho ya lo que toca es ir a farmear Lo que toca ya es ir a farmear Sí Me toca ya ir malen Porque esto es lo más sencillo del mundo El crear el polvito Solved ¿Cuántos tengo de estos? Que esto sí es importante Tengo cinco Voy a necesitar más Voy a necesitar mucho más de hecho O sea Vamos a tener que ir Al nether A farmear fantasmas del quark Es algo que he estado tirando siempre Y que ahora me va a hacer falta De hecho hace falta Cuatro Cuatro para cada escama Vamos a contar las escamas amarillas Son uno Cuatro Siete Nueve Nueve doradas Nueve doradas Y de las azules son Cuatro Nueve Trece Quince Quince azules Vale Nueve por cuatro Son treinta y seis Treinta y seis Más quince Son cincuenta y uno Hemos hecho el cálculo bien Son cincuenta y un polvitos totales Vale Pero las nueve doradas Significa que son veinticuatro Polvitos de estos del Solved Uy Calvo El último intento ¿Te doy o no? ¿Te doy o no? ¿O no? ¿Los cristales? ¿De qué me está hablando Alex? No me uséis Si queréis que os lea chicos No me uséis el chat de Minecraft Porque no estoy tan atento De vez en cuando leo algún mensaje Pero estoy atento al de Twitch Entonces preferiblemente Por favor Escribirme por el Minecraft Si no creo que puedes maldecir El lapis lazuli Para obtener prismarina Uy Eso Estaría bastante facherito Eres un genio matemático Vale Pues esa parte Me va a ayudar muchísimo La más tostón Que va a ser farme un puro y duro Durante ya os digo Dos, tres episodios No tengo ni idea de cuántos Va a ser Buscar fantasmas del Quark Que no sé si hay alguna manera de Resen Bucket Con Bex Sí, claro ¿Es la única manera? ¿Pero qué me dices? Estos no Vale Me había ilusionado Digo Hay una manera Pero no Porque con este Este fantasma Es ascible Vale Me encanta Decirlo mal Pero claro Si tengo que meter Fantasmas En un En un No me renta Solvid Puede aparecer Un bioma De De fantasmas Podría ser Sí Estoy de acuerdo Contigo Roberto Eso que dices Lo comparto Qué huevo Voy a irme A un bioma De soul O a la nether fortress ¿Dónde podrían aparecer Esos bichos? Y lágrimas de ghast Para invocar al dragón También podría ser O bien Exploramos el nether Hasta encontrar todas las cabezas Porque las cabezas de dragón Dan escamas Cada escama da 3 Valle del alma Gracias Alex No sé si ese mensaje era para mí Pero que sí Nature Compass Y ahora en inglés Soul valley Vale Vamos para adentro Podríamos hacer un mandoble No sé si el mandoble También le puede cortar La cabeza al dragón Pero para matar al dragón Le podríamos dar Con el mandoble Podemos dar unos cuantos Porrazos Que también os digo Quiero ir a matar al dragón Con una armadura Así de pocha Me va a dar Pal pelo 18 veces Me miraré Para hacer Alguna de diamante O algo Soul Soul valley Vale 250 Es esta que tenemos Aquí detrás Pues listo Aquí es donde hay que Buscar este bicho De hecho Todo lo que haya Va a ser Me va a venir bien Pero que Fua Es que Claro como tenía Yo que esperar A que En verdad Que dolor ¿No? Esto no habrá Otra manera Y pensar que yo En algún momento Llegué a tirar esto Porque nunca lo uso Nunca me meto con Los soul B de esto De hecho Es que no sé Para qué sirven De por sí No tengo ni idea Bueno igualmente Voy a ir Porque creo que no estoy Yo aquí Soul sand valley No sé si estamos No sé si estamos Pues no sé Si habrá alguna manera De invocarlos O de hacer algo Para que estos bichos Aparezcan antes Pero esperar aquí A farmear Mira allí Ah no Ese es un esqueleto Esperar aquí Uy un ghast Escucho un ghast Ven gordito Voy a por ti No estoy ¿Cómo le mato yo Sin caerme Tengo una idea Me cayó No puedo Con este jet Dadme tips Por favor Porque si no Me voy a morir Del asco Aquí farmeando Voy a dejarlo Porque está muy lejos Y no lo voy a poder matar Es que solo aparecen Bichos que no son Si lo ya tengo Para 10 dragones Hazte la espada Del tinkers Es verdad En el end Nos podemos ver todos Uy No No pero Pero eso es lo suyo Es que lo haga yo ¿No ales? Ya veremos Ya veremos Hoy Tengo que farmear Esto primero ¿Vale? Cuando tenga esto farmeado Si veo que no Que tengo que farmear mucho Para los cristales o algo Igual te pido ayuda Ahí ya vemos Que ya sabéis que muchas veces A mí cuando estáis en un server No me gusta que interactuemos mucho Por el tema de De que De hecho lo he comentado varias veces Si tú por ejemplo Hay mucha gente que entraba Me acuerdo yo Sobre todo en FTB Skies En el primero En el primer FTB Skies Pasó esto Entraba alguien y decía Oye me dais Me dais un montón de De cobblestone y de todo Y digo tío Pero Si te damos la cobblestone Que gracia tiene El ex nihilo Al principio En todos los skyblocks ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces por eso No me gusta Cruzar el proceso ¿Sabes? Xerox y fundadores Versus dragona Duraría tres telediarios La dragona No Esto es inviable Esto es infarmeable ¿Tú cómo lo has hecho, Aless? Pues yo no me creo Que hayas estado aquí cinco horas Buscando esos fantasmas De hecho De hecho que son cinco horas Porque No, no, no hay ni uno Ni uno Podrías aplanar Y esperar a que spawnen Aplanar esto Esto está loco Con pólvora y runas ¿Cómo? Uno Con pólvora y runas Verás 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 Explícame eso De la po... Uy, qué susto Hay dos Hay dos Uy Nueve Vale Mira la receta De las lágrimas Las lágrimas de gas Dices Pero no Pero si yo no necesito Lágrimas de gas Oye, qué lágrimas Me estás hablando Tear Infernal teat Boy, tear No sé qué me está hablando Este señor Le da, eh Creeper gas drop O sea, de hecho Podríamos fabricar Con... Ah, esto Pero si no te estoy pidiendo Las lágrimas Las lágrimas ya me las averiguaré luego Vale Que de hecho Con todos los drops De creepers Creo que podría Podría hacer cositas Yo estoy hablando Del soul beat Eso es lo que estoy yo Farmeando ahora Si ya te digo No creo que me mata Al dragón cinco veces Creo que voy a preferir Explorar con el nature compass Y coger las cabezas Me parece mucho más sencillo Si no, mira el mensaje Chicos La última El último mensaje Que lo es minecraft De hecho voy a esconder el chat Como me sigáis hablando por aquí Las cajas recompensas De las misiones dan escamas A mí ya me han dado seis Le di tres a Alex Y tres a Liel Vale Yo que lo agradezco un montón, eh Pero porfi Mandadmelo por Por el chat de Twitch Porque es cosi No es que no me entero ¿Esto qué es? Aquí dará algo Claro, las misiones ¿Qué misiones? ¿Qué misiones? Que de hecho esto Lo podría haber marcado antes Y tendría 18 misiones más completadas ¿Esto qué es? Vale Es que claro Es que dime Tommy que misiones Todas placas de hierro Nada Voy a seguir farmeando Mis cositas tranquilo Tier 3 de magia Calvo Tier 3 de magia Tier 3 de magia Esto no será No será este El tier 3 de magia ¿No? Porque en lo de magia No me meto yo todavía Dejadme Suficiente tengo con lo básico No lo tengo desbloqueado ¿No? Pues ya está Así se queda No sé qué misiones son No tienes Ni habilitado Las de tier 1 Esa es el de tier 1 Entonces sí Tengo habilitado El de tier 1 ¿No? Si es que no he tocado No he tocado lo de la magia Pero porque a mí me gusta Ir automatizando Poquito a poco ¿Sabes? No me gustaría Completar todo manualmente ¿Sabes? No, no Me gustaría ir automatizando Porque para eso Te hacen una línea De automatización ¿Sabes? Entonces ahora mismo Esto no lo voy a tocar ¿Vale? De hecho las runas Creo que no me van a servir Hasta dentro de un tiempo ¿No? Que me imagino que servirán Para... Para... No sé qué hay que automatizar Con las runas Ahora mismo Source gem quizás No lo sé No lo sé Déjenme Déjenme ser feliz ¡No! Enderman Me hace falta también Para encontrar... Mira ahí hay otro fantasma De hecho lo acabo de ver Bien Bueno No va a ser tan complicado Llevamos 10 ¿Cuántos habíamos dicho Que hacían falta? ¿Alguien se acuerda? 24 ¿No? Mira aquí tenemos otro Bien 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 Y además al lado de casa Nos ha salido ¡13! Y hay que ir matando Todo lo que spawne Contra menos bichos Ya mejor El tema es que los mobs Cargan muy de lejos Muy, muy, muy de lejos Te tienes que pegar mucho Para verlos Y si te retiras Lo más mínimo Desaparecen No, 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 no Uf Casi me caigo ¿Probarás insectos En tu viaje a China? Supongo Supongo Es que me molaría Hacer un vlog Pero es que Me voy a tener que ver Un tutorial ¿Cómo hacer vlog? Por China Pero es que a mí Me da mucha vergüenza Me da mucha vergüenza Ponerme ahí Ahí a grabar En mitad de la calle ¿Sabes? Y más con Con mis padres Ahí comiendo conmigo Y yo ¡Oy chicos! Vamos a probar No, yo creo que sería Bastante incómodo Para ellos también Tarántula en taco ¿Te imaginas? 3-7 Me ha dado dos ender pearls El bicho este Nos falta la mitad Hemos venido con 5 Y llevamos 13 Así que hemos conseguido 8 Nos faltan otros 24 Yo creo que En 20 minutitos A lo máximo Es lo que tardaríamos En farmear todo esto Aunque realmente sale A tolio El ratio de spawn Puede ser que hayan Spawneado muchos ahora Y no vuelvan a spawnear Más en la vida Dios No se veía nada De hecho me ha puesto Lo que queráis A que algunos de vosotros No lo habíais ni visto Lo he visto ahí de Vamos Por un mini pixel Yo sí Estáis atentos Vosotros también Os lo agradezco Por si veis uno Que yo no vea No, 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 no Yo qué asco de jetpack Que sale disparado Y para abajo Que te vas De hecho el jetpack Con el sky slime No sería un buen combo O sea con el tirachinas Que te lanza Hacia delante Podríamos probarlo Acabo de petar el severo Uff Xerox ¿Y te vas a traer Una asiática a España? No creo No creo Tengo miedo a las mujeres Ya lo dije Una asiática a España Ay señor Que vaya pregunta Me hacéis No me podéis hacer Oye Xerox ¿Te vas a traer Alguna figurita Algunas cartitas Así Chinas Nada Nada Tengo que traer A mozas ¿Quién está petando El server gorditos? Este es el lag Al que os referís Que hay de vez en cuando Si este es el lag Al que os referís Quiero por favor Que todos analicéis Lo que sea Que estéis haciendo Ahora mismo Y la Aquí Te he visto Pijín Me voy Me voy para allá Luego vuelvo Y aparecen bichos Como se nota Que es el poco Minecraft técnico ¿En qué bioma es esto? Soul Valley Soul Sand Valley Estoy sin patatas Ya me va a tocar Volver Porque si no Me van a ir bajando La vida No me voy a poder curar Y los esqueletos No fallan ni una En este mobpack Voy a volver A dar una vuelta Así por los alrededores Sin llegar a bajar Del todo Pero para poder ver Si he spawneado Alguno por ahí abajo Me voy a limitar Simplemente a matar Para vaciar un poquito La mobcap Y tirando Y que spawneen Por la parte de arriba No me merece la pena Esperar Chicos Quiero saber Que estáis haciendo Cada uno de vosotros Explícadmelo por el chat Porfa Que me ayude a analizar Porque alguno de vosotros Está ahora mismo O cerca de una zona Que da un lag de la leche ¿Vale? O Decime Estoy en mi base O estoy explorando O estoy en el end O estoy en el nether Buscando tal Por favor Los que estáis dentro En una dungeon MCR está en una dungeon ¿Vale? Gracias MCR Continúen por favor En orden Eliel está en la mina Gracias Eliel Que no pasa nada Que no pasa nada Si solo se trata De encontrar Que puede ser Lo que genera el lag Que no os voy a pegar Un chanclazo Vale Entonces Roberto No puede ser Y Alex está FK A ver Vamos a probar una cosita No entréis No le quitéis el hueco Que de hecho No se ha salido por lo mismo Kick Alex Como funcione Echando a Alex Me río Tipo como deje de ir lag Pero yo creo que ya sé Quien es el que está generando el lag Creo que es MCR En la dungeon Puede ser que las dungeon Generen lag A ver No Sigue lag Corales fuera Sigue lag Pues seguramente Si Sea la dungeon De hecho Avisa Vamos a revisar Si justamente Cuando deja de haber lag Es cuando MCR Acaba la dungeon Por probar Puede haber por aquí algo Si 2850 bichos Ya podían aparecer Con la misma frecuencia Los fantasmitas De hecho Se ha ido lag ¿No? Se ha ido lag Es Alex Es Alex Alex tiene alguna granja Igual estaba en el Enfarmeando algo Ha sido Alex Un minutito Después de echar a Alex Y ya va todo Fluido Ahora le preguntaremos A Alex Donde estaba A ver si lo conseguimos localizar Que puede ser Que estuviese el África En alguna granja Es normal Las granjas Siempre van a generarla Tío Me quedan ocho Y no aparecen ya Eh No han aparecido muchos Y ahora no quieren aparecer ninguno Que prueba salir 30 segundos Esa también hubiese sido otra Es verdad Pero no Ya se ha arreglado Ya sabemos que sales ¿No veis? Que ya se mueven todos estupendamente Si es que Alex es muy tryhard Muy muy tryhard Pero así le queremos Entonces que Ahora le preguntaré Y le diré Oye Alex ¿Qué estabas haciendo? ¿Vale? Y a ver si lo conseguimos localizar Pero cada uno juega a su modo ¿Sabes? Si alguien quiere hacerse Granjas Tochas Las que le guste Pues se las puede hacer Está todo su derecho ¿Sabes? Lo que yo quiero es Intentar ver Que puede ser Y si tiene algún tipo de solución O cosillas así Son las dungeon del Terralith Ya te lo dije junto a Alex Estaba en base Pues entonces es tu base Alexander Porque MCR sigue en la dungeon Y ya no hay lag Ha sido expulsarte a ti Alex Ha sido expulsarte a ti Y a los 30 segundos Ha desaparecido Ha desaparecido Un lag Xerox tenés razón Sobre el rendimiento del modpack Yo te lo dije Roberto Te dije Si tú te metes en un servidor El modpack te va a ir mucho mejor De hecho aquí tenéis el ejemplo Chicos Roberto Se ha pillado el fundador Y está jugando en el server Cuando quería que él no iba a poder jugar Xerox ¿Hirás a la capital de China O tirás a alguna provincia Para contratar asiáticos O a bajo costo? Me voy a Para que me maten Dices Ivano ¿Cómo? Voy a ir a A Shanghai Pero No sé si es el centro No me sé la capital de China De hecho no tengo ni idea Shanghai tiene un nombre bonito Para ser capital Pero no lo sé No me lo voy a jugar Bueno Y me moveré a bastantes sitios De China O sea Hay que moverse Hay otra ciudad Que es Que es donde es la feria Pero no lo sé No lo sé No lo sé Xerox un consejo Por parte de un amigo mío Sobre China Cuidado con las asiáticas Alguna que otra Puede venir armada Uf Prendible Perdón A ver ¿A qué he venido yo? Sí Voy a por potatoes Voy a coger de hecho Un stack De por si acaso Vas de vacaciones No voy por trabajo Dos stacks Ah Y uno para adentro Arreglado Vámonos al nether otra vez A seguir cazando Bichitos del quark Ocho más Ocho más Luego me harían falta Las cabezas Y así de sencillo Sin tocar De hecho El forbidden arcanum Porque no voy a tener Que hacer fantasmas Ni nada Creo Ni la forja Ni nada Creo que vamos a tener ya La mejor armadura Del modpack O sea Creo que ha sido Bastante sencillo Más allá del dolor Del farmeo Que pueden ser Unas 2, 3, 4 horas Incluso Creo que merece la pena Ya por olvidarte Y tener la mejor La armadura más tocha Luego obviamente Se puede encantar Encantamientos perfectos Pero bueno Yo creo que con la armadura Sin encantar Voy a ser feliz A lo mucho Mending Si es que encuentro En el end Y tirando Porque como lo tenga Que buscar con los aldeanos Me va a dar mucha pereza El mending Y de hecho Creo que no hay ningún mod Para como el evil craft Para sacar encantamientos Tipo si me encuentro Una armadura de diamantes A ver sacárselo Ni nada La nueva versión del modpack Ya se solucionó Según github ¿El qué? Lo del terraliz Han sacado una nueva versión Del modpack Pero si A mi no me sale No me sale Que tenga update O igual es que Están trabajando en ello Eso ya me cuadraría más Entra Alex Entra un segundito Y te quedas quieto En tu base No toques nada No toques nada Que te veo desactivando Granjas Que si eres tú Tengo que ir a tu base Y ver que puede ser Para compartirla Al recto también Y que deje de hacerlo Vale Si revisa ¿Qué reviso? ¿Qué te reviso? Que no me sale A no ser que esté En fase beta Que entonces No sale para update Change versions No, es la última De hecho 1.9.3 Es la que estamos Así que no No hay nueva versión Al menos en Cursive Wars Vale Ha entrado Alex Por ahora se sigue moviendo bien Voy a seguir dando unas vueltecitas Quédate quieto Quédate quieto Por fales De verdad Si eres tú No pasa nada No pasa nada Es normal encontrar Espadas y cosas Con Mending El tema es que no sirven De nada Mira ahí hay un fantasma Menos mal Me creía que ya Que no iban a spawnear más Toma 18 Faltan 6 Oh Igual Igual Yo sé que las granjas Del Terralith Petan Vale De hecho Hasta crashean el server Por el pinche mod Del Terralith Que no es culpa del server Vale Pero Como ha sido justo Expulsar a Alec Y que Y que funcionase bien Sabes Yo Creo que podría ser a Alex En el caso De que no lo sea Se debería Se debería Muy probablemente A que justo Cuando expulse a Alex Terminó de cargar La granja del Terralith En la que estaba MCR Tendría su lógica Sabes También Donde ha ido el Enderman Que te necesito Hombre 23 Me ha faltado uno Oh Me han salido Todos del tirón Eh 24 Lo justo y necesario Ahora me falta Encontrar a ese Enderman Que quiero la Ender Pearl Ender Pearl Esto bastantes Bueno no se cuantas Tengo en casa Cuidado se te rompe El jetpack Ay es verdad Bueno da igual Esto barato Si se me rompe Me agota Y tirando Pues no se donde ha ido Enderman Nos vamos ¿no? Voy a darme así una vuelta Esto para esto Y va a decir Me voy a dar una vuelta rápida Por si encuentro alguno más Para ir sobradito Sabes Por tener uno o dos más De hecho Voy a terminar una vuelta completa Y nos marchamos Hace el mejor Cuando tenga los crafters El de brass Vale No sabía que el siguiente Se hacía con un crafter Pero el crafter lo tenemos Lo tenemos casi que ya Lag No Nosotros vamos bien Entonces MCR Como me dijo Me dijo Alex Y creo que ya ha confirmado Es dungeon Las dungeons Creo que ese lag Que me comentáis Que tenéis de vez en cuando Que incluso Sospeta el server Es cada vez Que alguien Se acerca A una dungeon De buena estructura Porque no tiene ni por qué Ser dungeon A una estructura Del De hecho Porque las dungeons No son del Terralith Son del Rowlight Grand Dungeons O algo así No me acuerdo Como se llamaba Entonces La generación de dungeons Y las estructuras Están mal configuradas Porque es el Terralith Creo que las Quien hace que spawnen En cierto sitio El Terralith Es un mod De generación de mundo Básicamente Entonces creo que Es ese mod El que tiene problemas Y es el que dice Alex Que en teoría Han actualizado Que no lo he visto Te envié por discord Y por whatsapp Que hay nueva versión Si no la habrán actualizado Por Josefor Si lo quieres Que lo vea yo Si Puedes ver Lo que quieras Si quieres echar un vistazo Aunque no creo que veas Mucho Vale 31 30 31 de soulbeat Tenemos también El arcane cristal Solo me hace falta ir a Lend Ya está Creo que no hace falta Nada más De hecho Voy a usar esta mochila negra Para guardar todo lo que Necesitaremos Las Ender Pearl Las voy a guardar De hecho las tengo que Pillar ahora Control C Y control X Vamos a ver Ender Pearl Dime que tengo más Por fin Voy a tener Topoquitas 5 Obla Tú en que momento He matado yo tanto Enderman Dios Uy Claro Es que así no es Es así 16 Vale Yo confío En que con 8 Ender Pearls Vamos a llegar De hecho Prefiero llevar El Blaze encima Y así No mezclarlas Hasta que no sea Necesario Y nos vamos directos A Lend De hecho Lo malo es Que no vamos a tener Waypoints Ni nada Es que es una pena Me voy a llevar Las varitas encima También Y me voy a llevar Todas 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 Las mochilas Nada Porque no sabemos Lo lleno Que voy a traer El inventario De hecho Hasta quitaría Cosas de aquí Esto 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 Todo Todo lo que No crea Que voy a usar O si acaso Se me llena El inventario Más de la cuenta Vale Son cosas útiles Pero Que ahora mismo No creo Que me vaya a hacer Falta Voy a necesitar También Esto es Súper importante Estructure Compás Compás Este de aquí Se hace Con Cracked Stone Vale Pues Necesito cuatro ladrillos Necesito piedra cocinada ¿Verdad? Necesito piedra cocinada Va Con permiso Vamos a pillar un stack De aquí Y lo voy a meter aquí De hecho Creo que ya se me ha colado Un poquito Efectivamente Toda la piedra Que ha salido volando Ha acabado aquí Es que había un momento En el que se ha llenado El drill Y Y ha empezado A tirar por todos lados Vale Cuatro ladrillos Y ahora cocinarlos Pon esto Brinks Y darle con un pico Botón derecho Tiene que ser Vanilla El pico De hecho Creo que no Creo que eso es solo De un mod Lo que te permite hacer eso Creo que en el propio Vanilla No se puede No estoy seguro Pueden dormir Que no Tío Somos Somos cinco Nadie puede dormir Chicos De verdad Que nichero Si puedes entrar en los episodios Si si es un mod Pero el mod está Tendrá que ser Pico Vanilla Seguramente No estará configurado Con el Tinkers No Pues a ver si te voy a dar Un chanclazo Alex En el culo Hay que tener cuidado A ver si se me van a romper Más de la cuenta Tres Y Uy Para, para, para Y cuatro ¿Qué he hecho? ¿Tú de ahí? Me caches en diez Me acabo de romper Armadura entera Con la lava Míralo ¿Dónde está? Me hacen una armadura Entera de 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 Ahora miraremos Porque es que no lo sé No lo sé Porque creo que tengo poco hierro Imagínate Vale Primero Esto aquí Listo Esto es clave Es que no No nos podemos ir sin ello Esto también lo voy a dejar atrás Las patatas de emergencia Vienen bien Cubos de hecho Atentos Me voy a llevar dos cubos De agua encima Por si el jetpack Se me quedase Ahí está Sin Sin combustible De hecho Darkon estás por aquí Confírmame porfi Si estás por aquí Algo Que comenté hace Bastante tiempo Que haría falta Sería cargar los chunks De Lend Eso sería muy 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 importante Dejarlo esta noche O cuando haya pocos usuarios Para que no les lague ¿Sabes? Cargar el chunk Tipo Muchos chunks en Lend Para que cuando vayan explorando Con las elitras No se maten Como algún que otro manco Que se ha matado Cuyo nombre empieza por ahí Acaba por les Ya Puede ser Apericoales Apericoles Por ejemplo ¿Sabes? Habría que poner el mod Para cargar ¿Sí? Habría que poner el mod Para cargar Habría que cargar los chunks Y etc Quiere pelear el calvo Me dice a les Ten cuidado Que ya mismo Me planto allí En tu casa En avión Cuidadito Cuidadito Las mochilas Las llevamos Creo que vacías Todas De hecho esto Yo ni me lo llevaría Esto lo voy a dejar aquí Vale Y me voy a ir ya De hecho hasta las 3 enderpearls No creo que ni esté tantas Ven Pues vamos Vamos allá La armadura Armadura Voy a buscar una armadura cualquiera 100% Y Ah Lo que si me gustaría Chicos Si me hicieses el favor De invocarme Al dragón Solo la primera vez Vale Como si yo fuese por primera vez Que ya hay un dragón ¿Por qué? Porque si voy a Lend Y no hay dragón Y me meto directamente en el portal Se va a sentir un poquito trampa ¿Sabes? Entonces un dragón Como si fuese el primerido Vale A ver Me voy a pillar esto A ver Esto ¿Pantalones tengo? Debería, ¿no? De tener algún pantalón Igual no, ¿eh? No No tengo pantalones De nada Ni casco Bueno, pues Yo qué sé Es que gastarme diamante Para encontrar luego Armadura entera de diamante Dios No hay tontería, macho De hecho, no tengo miedo ¿Con qué herramientas Estás haciendo eso, Roberto? Para saber Qué nivel de enfermedad mental tienes Así por curiosidad, ¿eh? ¿Me lo dices a mí? El quedar con Esto así Y esto así Ahora Tenemos armadura de hierro El casco, de hecho, lo voy a tirar Y el hierro lo voy a dejar aquí Y esto aquí Luego lo organizaré O Podría hacerme también Tirachinas Estaría guay Sí Por si acaso De hecho, quiero probar El tirachinas Del Sky Porque tengo uno Lo que no sé dónde ha ido Lo he tenido que perder En algún momento Pero tenerlo tenía Quiero ver si esto funciona Con el jetpack Tipo así Uy Uy, uy, uy Me gusta Vale, pues me voy a llevar este Y me voy a hacer otro De los verdes Del tirón Listo Pues ahora sí Estamos ready Me falta el mandoble El mandoble Cierto ¿De qué horas haríais vosotros el mandoble? ¿Tenéis alguna sugerencia? ¿O me lo fundo entero de manilium Y me voy a tomar por saco? De hecho, no voy a poder Tengo 350 Vamos a ver cuánto de Cuánto de manilium sería esto Porque es que no tengo cabezas de blaze aún Manilium El mandoble ¿Qué necesita exactamente? ¿Qué partes? Hace falta una cara Dos partes extras Y Dos palos Y el creeper Me lo podría hacer Por hacérmelo rápido De De vanilio todo El tema es que no tengo Polvo de blaze suficiente Sangre líquida de blaze En una aldea Te tocó con bending Xerox ¿Sabes que la vida real Creo que es en el océano Estas estructuras Para extraer petróleo O algo así? Lo digo porque Imagina hacer uno de estos Pero en el nether Para extraer lava Y alimentar el jetpack De brass ¿Te refieres lava infinita Para alimentar el jetpack? ¿Estas estructuras Para extraer petróleo? Sí Un Sí Pero sí Tenemos lava infinita Se perdió de CJ El episodio de ayer Pero de hecho infinita Que tenemos ya el tanque Este llenísimo Vamos a descargarlo ya De hecho los cultivos Tampoco Los necesito tener cargados Listo Vale Hilo Hilo llevamos encima También un stack Para poder De hecho más Por si acaso Porque el hilo No se puede compactar En algo que luego Me permita volver A descompactarlo ¿No? No Habría que liar mucho Pues así se queda Decía para hacerlo más épico Claro Epiquísimo Tener que ir al nether A hacer un punto de extracción De lava Teniendo lava justamente Detrás De mi zona de cofres Y quedaría espectacular De hecho Vale Vámonos Mandoble Voy a pillar El manilio Y voy a ver Cuánto podemos fundir Antes de quedarme Sin sangre de Blaze Y lo quedé Voy a empezar con 8 Venga va Quitamos esto De hecho Si yo hago así Y coloco este ¿Cuál me detectaría? Si pongo los dos a la vez Me detectaría el de lava Mi horno No 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 A ver si se va a cocinar No No se puede cocinar Vale No lo he llenado de sangre Vale Me ha cocinado 8 Y ha consumido 100 Vale Vale Quiero Quiero meter oro aquí Vamos a apagar esto Y voy a meter un poco de oro Para hacer moldes Voy a meter Creo que solo necesito uno Creo que solo la cabeza de mandoble La que tengo que fundir Vale Necesito El palo El tocho Esto Y Un poquito de piedra Madera Lo que sea Para hacer la parte del mandoble Tierra no Cobblestone Mismo De hecho Cobblestone me va a llevar un poquito Para tener encima Por si hiciese falta para algo Genial Y ahora Lo colocamos aquí Y le echamos el oro encima Ahí está Echamos esto aquí Y está listo Para echarle manilium Manilium La parte es extra Es que me En esto ¿Por qué me hice yo aquí? Todo de manilium Algún motivo habría ¿No? Claro Porque multiplican Uno por Uno coma veinticinco El daño Eso es que a tomar por sal Que me voy a hacer Todo de manilium No sé si me va a dar Pero bueno Vamos a meter otros ocho Venga Ocho Y Creo que me da para otros ocho Doscientos Se me va a acabar Vale 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 ¿Cuánto consume el palo grande? No sé cuánto ha sido Pero creo que son cuatro Si son cuatro Me debería de dar con esto Y tendríamos Tremendo trabuco Le podemos meter Nedraid Y diamante Sí señor Y eso va a hacer que haga Un montón más de daño A ver si consiguésemos De alguna manera Llegar al veinte de daño Para que vaya One shoot De ando por ahí Eso sería lo ideal Uno de diamante Vamos a coger también Cuatro de oro Creo que era ¿No? Y Nedraid scrap Que no sé si tendré Igual hay que fundirlo Vamos a ver Sí Tengo Tengo uno Pero tengo Tengo bastante De anciendebris ¿Cómo? Eh ¿Cómo que seis? Es imposible Que tenga seis Nada más Es imposible Hemos ido un montón De veces al nether Y me traía seis Cada vez que iba La hoja de la espada Es la de papel ¿Por qué haría eso? ¿Julia? ¿O Julian? Nedraid diamante Cabeza Disco Manzana dorada Y luego meterle Full quarts Sí Sí Eso es lo que vamos A tener que hacer Voy a echarle O sea Si le pones la O sea Si le pones la cabeza De papel No haces daño Ni tienes durabilidad Guárdame ese mensaje Que me lo vas a tener Que enviar ahora De CJ Que nos vamos a preparar Aquí un buen Mandoble Para ir cortando Cabezas Nunca mejor dicho Toma Manilium Clever Hace 13 con 19 de daño Vamos a meterle por aquí El diamante Para empezar Y ya nos plantamos Igual no renta tanto el diamante Bueno, sí Sube un montón Silky Shears ¿Esto qué es? Shear Mobs Ah Qué guapo Para poder quitar la lana Y cosillas así Mira Severin Severin 2 Esto es lo que hace Que corte cabezas De hecho creo que hay un material Que le sube el nivel Uno de diamante Vale Vamos a fundir por aquí Toda la netherite Creo que no sirve para nada más Así que la voy a meter toda Para dentro Y debería de dar No No sirve ¿No? Para fundir la netherite Necesito la sangre de Blaze Creo que me va a dar Con lo que tengo aquí ¿Dónde ha ido el tanque? Por cierto El otro Aquí lo tengo yo Vale Vamos a ver No puede ser Tengo un problema Voy a necesitar otro Otro tanque de Scorch Porque este no lo detecta Necesitaría otro vacío E irlo E irlo traspasando De uno a otro Scorch Vale Tengo Tengo de sobra Vale Y en teoría Si yo quito Este No claro Primero lo voy a llenar Primero vamos a traspasar La lava aquí Ahí está La sangre de Blaze Y ahora lo rompemos Y lo colocamos aquí Vale Y ahora sí Debería de fundir esto Espero que sea suficiente Con 100 Por favor 50 No es suficiente Me voy a quedar sin ellos ya Dime que me da Pa' que esto No 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 Que mal Que mal Que mal Que mal Uff Bueno pues No es que quiero la Netherite Es que quiero meterle Netherite Tendré un lingote de Netherite Así porque Xerox En algún momento Le haya interesado De hecho Que más me da Soy tonto Meto en el horno Por un diamante Me voy a ir yo al Nether Vaya hombre Por un diamante Me voy a ir al Nether ¿Te imaginas? A ver Mételo aquí Esto fuera Y uno de carbón Espera Espera Espero 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 ¿Qué te pasa Artai? Ponlos en el squeezer Hay que activar esto No fufa No se debería encender la tolva Cuando meto un ítem Va a hacer falta una palanca En serio Voy a tener que poner una palanca Para activarlo yo Manualmente La primera vez No fufa No fufa Ah claro Porque No ¿Qué estoy haciendo? Ah ¿Por qué? Porque lo está volviendo A meter aquí Bueno No pasa nada No sé No sé qué está pasando Claro que no está pensado Para esto Listo Vale Tenemos 11 Hemos sacado 11 de 6 Un genio matemático este señor Ahora sí Podemos hacer así Y oficialmente tenemos un lingote de netherite Para meterle al manilium A la espada de manilium Al man doble Tenemos ahora 16 de daño 20 Road to 20 Es lo que necesitamos ahora mismo Road to 20 Durabilidad tiene para 18 años Entonces Ahora Necesitamos una cabeza De creeper De zombie De lo que sea Deberíamos de tener de todas De zombie solo tengo una De creeper De creeper tengo dos Pues me gasto la de creeper Por si acaso Necesito también Un libro Con plumas Book and kill De estos No tengo Pues se craftea Libro con pluma Para otro modificador Y no sé si hubiese CD ¿Cómo se llaman los discos? Si no es disc Ah Es con C No sé por qué Lo estaba queriendo con K Me suena que es con K Pero bueno Mira tengo uno rojo Y este disco Y un montón de cuarzo De hecho Quizá rentaría también Meterle robo de vida O algo Pon un botón En vez de una palanca Eso hubiese sido Inteligente Alec La verdad Hubiese sido Inteligente antes Pero ya no Ya he terminado Porque igual Yo que sé Robo de vida Alcance Podría venirle bien Pero yo creo que Primero es más importante Llegar a 20 daño ¿No? Y la habilidad Great Ahí está Bueno que de hecho En verdad Tiene momentum Damage también Cuando sube Bueno pero es cuando Matas a varios bichos Vale 17 Metemos el libro Modificador extra Otro stack 19 Modificador extra Y 20 Ya tenemos Una espada Que va One shoot Looteando Problema gordo El looting Se me ha olvidado Ya Ahora que hacemos No había caído yo en eso ¿Cómo se le puede meter Otro modificador Del creativo? Lo sabéis chicos De casualidad Modifier Modifier A ver si Si han puesto De alguna manera Por aquí Viestos Modifier Tipo algo Mira Writable modifier Worldbound modifier No Esto no es nada ¿No? Es que necesito Meterle el de suerte Para que haya más Probabilidad de que me dé Las cabezas Más looting Draconic modifier Me va a tocar Mirar el libro En un momentito Le he puesto Le he puesto ya Cabezas chicos ¿Dónde he puesto El libro De La guía? ¿Manzana dorada? ¿De las tochas O de las básicas? Uy No eh Esa no Ah esto le da Un upgrade Chicos Bueno que ya que la tengo Pues no me lo metemos Voy a ver Voy a ver El tema de las upgrades Voy a buscar el libro Voy a buscar Tinkers Enciclopedia Debo ya tenerla Por algún lado Bien A leer Que ya va tocando Xerox Habilidades Venga Rebalance ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah esto es para cambiar Una habilidad Por un Por un upgrade Básicamente La cabeza de dragón Es el siguiente Que me da Ah y un cristal También Un cristal De Len Pues eso le vamos a meter Para meterle suerte Que yo creo que podemos Hacerlo sin problema Hacemos uno De hecho lo llevo En el inventario Para hacerlo todo He guardado las enderpearls ¿Verdad? Sin querer Si, tiene pinta Que las he guardado En un cofre Vaya hombre Enderpearl Enderpearl Que daño ha hecho el menor Aquí, vale Vamos a meter el cuarzo Ya aquí Y quitamos todo Lo que no me interesa Cuarzo ya no quiero Esto si Porque lo vamos a necesitar Para irnos a Len Y de hecho El malinium Tampoco lo necesito ya Y hacemos uno de estos De hecho puedo hacer dos Ya que estamos Y le meto al pico Bueno no Si no le quiero meter nada Tampoco me lo voy a gastar Por gastar Y ahora looting Pua Luck Luck modifier Buah Vamos por partes Porque esto de hecho Voy a aprovechar Para reproducir a los conejos Porque me tendré que Como diría Vegetta Voy a tener que liberar a alguno El meterle la manzana Pierde esa ability Pero con una cabeza de dragón Lo recupera Xerox No Meterle Meterle la manzana Solo me ha regalado una habilidad Sin más Eso es todo lo que ha hecho Pues meterle las zanahorias No sé yo que tan Que tan eficiente es Pues que va a lanzar Parcelas Antes de poder reproducirse Si quiera Vale Vamos Vamos a empezar Poquito a poco Mira por ejemplo Lapisla azul Y vamos a crear dos bloques De lapisla azul Uno Y dos Esto sería el nivel uno Copper Necesitamos dos de copper También La manzana cambia una ability Por un upgrade Que nombre No No puede ser Porque Yo he metido una manzana Y no tenía Ah si Gracias chicos Entonces luego recupero la habilidad Puedo meterlo ahora Vale vale Entonces puedo meterle ya Look Y todo Vale Que si Me dice Investiga de las armaduras Modificadas para hacerla Me voy a hacer la mejor armadura Del juego En mi serie Es que no me he dado cuenta Es verdad Me ha quitado la habilidad Y me ha dado dos modificadores Dos upgrades Vale Bueno Entonces antes de hacer nada Voy a ver Hay alguna habilidad Que sea interesante Abilities Esta es la que hemos hecho Vale La que es una habilidad O sea que me acabo de cargar el mandoble En efecto Me acabo de cargar el mandoble No le podemos meter suerte Hasta que no encuentre una cabeza de dragón Y las cabezas de dragón son las que necesitamos Válgame Que si que la cabeza de dragón Me devuelve la habilidad Desde J que lo he visto Pero que no se puede Puede volver a fundirlo Fua Es que me he gastado una cabeza Un disco y un libro Mord si Tengo un correo de contacto También tengo discord Lo que sea Se puede encontrar todo De hecho creo que lo tengo El correo de contacto Creo que sale En el canal de youtube Mord Hay una sección Donde pone el correo directamente Te lo dejo por aquí Vale Sobre mi Creo que estaba Oye youtube suele pedir un correo de contacto Para cualquier cosita importante Si no por disco suelo atender mucho más rápido Guapetón Y muchas gracias No sé lo que querrás Escribirme por privado Pero te lo agradezco enormemente Porque estoy Cansado De verdad De cuando quieren hacerme Cualquier oferta Ya sea de promoción de servers De promoción de De hosting De lo que sea Me lo hacen por el chat Dios Me pone nervioso Así que te lo agradezco enormemente Ya me caes bien Ya está Bueno Sobreguimos sin lag Chicos No nos vamos a morir No pasa nada No pasa nada No pasa nada No creo que sea tan 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 Necesario ¿Vendría de perras? Sí 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 Pero soy bobo No pasa nada O Lo importante No es que vamos a matar Es que la espada vamos a dejar de usarla Muy probablemente De hecho por si acaso No me acostumbro Me voy a llevar la espada encima Vale Y ahora sí chicos Con esto y un bizcocho Nos vamos pa' lento Voy a guardar el cristal Que al final no me ha servido para nada Y ¡Pom! Vale Trae pa' acá Se viene Voy a llevar estos dos encima Y ¿Cuántos bloques decís que lo tengo? ¿A cuántos bloques creéis que está? ¡Hola! ¿Me diáis la de slime aquí a la de casa? Con la brújula calvo ¡Oh tú qué trampa más grande! Esto es trampa eh Me siento muy marrano Me están vacilando ¿no? Distancia 115.000 bloques Esto está roto Me está cargando vuestro end Esos son 115.000 bloques Recuerda que hay un límite de spawneo del Ra Eso me acabo yo de enterar Ales ¿Alguno de vosotros tiene un waypoint? No tengo TP No está el TP Y tampoco podría volver a casa si me hago TP ¿Alguno de vosotros tiene algún waypoint que pueda hacer global? ¿Y me voy a la isla que tenga aquí al lado? Si es que me da problemas ver el correo Y no me deja verlo ¿Qué problema te da? A ver No hombre no Casi me revienta Siempre que me distraigo lo más mínimo explota algo Más De hecho Otro Me caches en tu prima De hecho Si vas a Mira Morph Para verlo tienes que ir En el propio YouTube Sale más información sobre el canal Le das a más Y sale ahí Ver dirección de correo electrónico Y ahí te sale De hecho sale todo Sale el Discord Desactualizado Y sale el canal secundario Puedes venir al mío Ya Si pero Ales Tienes un waypoint global ¿Puedes poner algún waypoint global? Para que yo vaya Porfi A las malas un portal Nether Si me muero igual Pero cien por cien A este TP Que no está el TP Que no tengo TP Que eso solo está en la cuenta de admin No existe el TP O está el TPA Será No tampoco Desde consola No voy a usar Pero ¿Qué? ¡Eh! Y os traiden Porque si puedo hacerme TP Pero Pero ¿Pero y esto? Por el rango Pero Tengo el rango dueño Arco Que bien configurados están TP a gear Ese si que está activado Y por la cara Vale Ponme el TP a gear Hazme TP a gear Ales Ahí está Configúrame el TPA Ya que está el TP a gear Configúrame el otro también El tío me viene ya Con cohetes y todo Ah Cohetes me tenía que haber hecho Para cuando encontremos Las primeras elitras Se me ha olvidado Ah vale Esto es para venir a tu base ¿No? No, no, no ¿Qué es esto? No quiero que me deis nada Chicos Pinche tryhard Mira te voy a coger uno prestado ¿Eh? Porque se me ha olvidado craftearlo Ya te lo devolveré Por si acaso encuentro las elitras Toma Vámonos de paseíto Je Todavía le mato Y le robo las elitras ¿Por qué viene a por mí? Ya te lo devolveré En un futuro no definido Dices tryhard En el chat No, activa, activa Activa el TPA Ya que está el TPA El TPA gear Activa el otro TPA Ya está Que se puedan hacer TV entre ellos No debe haber problema La verdad El problema es volver Ah bueno Tengo un waste Gastando tres niveles Y no va a haber más regalos Hasta fin de octubre Comprensible Comprensible Roberto Comprensible Si es que regalaste ayer Como diez cofres de streamloods A todo el canal Ya está Era la verificación Pero eso es para el Discord ¿No amor? Porque ¿Por qué tiene botones aquí? ¿Qué es esto? Por los botones Vale Qué guapo ¿no? Y el tío no tiene ¿No tiene jetpack? El tipo no tiene litras Para llegar aquí antes El spy Palo yo que me voy ¿Eh? ¡Pum! Se viene Ya está aquí ¿Y por qué? Toma ¿Y qué hace aquí el? ¡Ja ja! Tenemos aquí a toda la tropa Perdón 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 He quemado Alex ¿Qué tenéis aquí? ¿Quieres encantar? ¿Qué tenéis aquí para...? No tengo nada que se pueda encantar A ver, a ver Yo quiero ver ¿Qué tenéis aquí? Todos están en el M menos yo Pero creo que soy de los que más avanzaba con el Create Bueno, no Alex creo que irá mucho más Por supuesto Tomar por saco A ver Esto es peligroso Yo también te digo Lanzarme así Oye, ¿aviste este A2 y el cadáver se queda flotando? Pero si tenéis ¿Esto qué hace? ¡Ah! Esto tira las Ender Pels para no crear lag ¡Qué guay, ¿no? ¡Hola! Pero escuchadme, chicos Poned un Drawer con el Absorción ¡Madre! ¡Madre mía! Ponen un Drawer con el Absorción y con el Void Y os dejáis de relojes ¡Madre mía, tío! Las de optimizar no las sabéis, ¿eh? ¡Madre, madre mía! ¡Tú! La que tienen aquí, hada ¡Normal que vaya lag! ¡Chicos! ¡Atentos! ¡Ales, Elié! Los que hayáis hecho esto Muy sencillo Mirad Metéis Del Functional Storage ¿Vale? Que no es para regañaros Simplemente para que entre todos evitemos el lag Ponéis un Drawer cualquiera De hecho, os recomiendo uno doble Porque estáis generando dos cosas O tres O las que se generen solas Le metéis Esta de aquí Collector Upgrade Que lo que hace es Atraer cosas de lejos Creo que era Y le metéis la mejora de Void Ya está Y pasará a eliminarse todo 38 niveles ¿Tenéis Lápiz Lazuli? Aquí me falta un chat de voz ¿Tenéis Lápiz? Mi primera interacción social Bueno, la segunda Tienen Lápiz encima Es que tienen todo Me voy a encantar la madura de diamante Por si acaso me mata el dragón Es un poco innecesario Pero bueno Viendo esta granja ¿Qué más da? Ahí te lo dejo Ah, no No se queda dentro ¡Vámonos! Señores Que me voy a cargar el dragón Ya verás tú Me lo voy a cargar yo solito Volando con mi jetpack Y amando He rebotado en el cristal Casi me voy con San Pedro Chaval ¿Y esto qué es? Pues no pegan, ¿no? Sí pegan, sí pegan Pero qué guapo, ¿no? Sí, guapo los tetarazos que meten también ¿Esto qué es? Shuriken Toma Toma Madre mía Madre mía Vaya leñazos Metemos con el mandoble, tío Vaya leñazos Cuatro nada más Como si hubiese venido yo aquí por primera vez ¿Pero y este qué hace volando? Madre mía Estos han pasado ya al juego Qué raro es ver el directo y el juego a la vez Esto se hacía así, ¿no? La verdad que no me acuerdo No me he traído ni arco, en verdad Se viene Se viene Vamos a matarlo Tururururu Quiero Voy a matar a bichos de estos para pillar shurikens Y reventar los cristales ¿Qué me hacen fa...? Oye, no me peguéis, gorditos Si quieres probarlo, ¿cómo? No, 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 no No te preocupes De hecho el de Brass sí que no lo podremos hacer en el segundo episodio, seguramente Ven, calvo Espérate, hombre Que estoy ocupado ¿Qué me hacen falta shurikens? Dime No, no, no Que no me gusta que me deis cositas, vale Yo lo agradezco Yo lo agradezco, de verdad Pero no me gusta que me deis todo, ¿sabes? Porque sí, ¿por qué? Porque si alguien está siguiendo la serie Se mete aquí y se olvida el arco Pues mira, ya le hemos buscado una solución ¿Sabes? Vamos para arriba Vale, de locos Yo les tengo que enseñar a ellos cómo lo pueden hacer No llego Madre mía, chaval ¿Va recto o no va recto? No Tiene un poquito de caída Buah, esto está siendo espectacular, eh Va, estáis flipando, chaval Necesito más de eso Es que me los han matado a todos los ogros Me los han matado a todos Mira, ya hay más De hecho, si os retiráis del end Para que el dragón haga Al menos para que haga Como que me ataca a mí Os lo agradecería ¿Sabes? Porque el dragón está pasando Olímpicamente de mi culo Madre mía, tú Pegan estos desde a tomar por saco Es que no hay quien le meta críticos Vale, tenemos dos más Qué mal, eh No haberle metido lag Qué desastre Voy a coger la primera cabeza de dragón Y me voy a pirar Cien por cien ¿Esto cómo lo podría romper yo? No Es que gasta Es que cómo me va a hacer Que me va a matar Se han ido ya todos No me lo esperaba Que se fuesen tan rápido Se han escondido bajo tierra Cucu Espera, que vienen ¿Tenéis shurikens? De eso, esto sí me viene bien Esto te lo acepto Porque habéis matado a todos los bichos Gracias, guapos Ahí está Simplemente habría que seguir farmeando un poquito Ahí va otro Vale, y a este le voy a reventar todo Y nos vamos volando hacia atrás Y disparamos Y disparamos ¿Cuántos quedarán? Cuesta, eh Uy Aquí no quería venir yo ¿Queda uno? Quedan dos Vaya combito de tirachinas Está bastante increíble, la verdad Vale, queda uno, ahora sí Vamos allá ¿De qué se ríen? No sé si están riendo de lo bueno que soy o no O me están haciendo bullying Vale, ahora hay que romper este Y vamos hacia atrás Y... ¡Pum! 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 Gracias Lo tenemos Vale, hora de darles de palos Yo creo que de un golpe me mata Por suerte con las botas de caída Más o menos me salvo Si no, pues el jetpack También me valdría Y esto pues la verdad Que no sirve de mucho Así que lo mandamos ahí Y ahora voy a por el bicho este Nadie se esperaba, eh Que Xerox llegase ahí A tirarle shurikens A las bolas Que no le puedo pegar Al gordito ¿Quieres venir? Toma Primer testaba Y así durante Diez minutitos Por no haberme traído arco Y no aceptar un arco prestado Tendré que ir esperando a que baje Seguramente Cuando se centre le pega Sí, claro Cuando se ponga en el centro Pero de aquí a que se ponga en el centro Me puedo tirar diez minutitos, ¿sabes? Mira a ver si funciona el TPA Eh, pone FTB Ranks Reload Y funcionará No, no funciona, Ale Y a mí porque me atacan Me matarán Pues yo no les he pegado Me cago de mandoble Me matarán los Endermans además Esto sí que es triste, tío Esto sí que es triste Que me vaya a matar un Enderman Al cual no recuerdo haber mirado Son cinco ahora Si no es que me tengo que irte Pero esto que no, que no te preocupes, Ale Que no te preocupes Porque se puede matar sin arco Tío Ahora está en el centro Y yo matando Endermans Si alguno de vosotros Mira a un Enderman Me puede atacar a mí No seréis vosotros Los más ranos Que me estéis mandando Los Endermans, ¿no? Porque es que de verdad Que no me cuadra Vale ¿Quién es el que está dando vueltas? No me van a dejar matar Al dragón Tranquilo La próxima vez voy a tener que matar Al dragón en un vídeo Así que nadie se entere De que estoy aquí Porque si no ¿Cómo vamos a hacer? Tenía que haber hecho el de Brass Antes de ver Esto de hacerme la mejor armadura Antes de siquiera Tener el segundo mecanismo Es increíble Vení, guacho Vení ¿Qué haces el día dando vueltas, tío? ¿Dónde está? Ya viene, ya viene Creo que ya viene hacia abajo También te digo Si pones el comando incompleto Mal vamos No, es incompleto Es TPA TPA Ah, vale Vale Me refieres al nombre Pues sí, ya funciona Ahora sí lo he mirado Este lo he mirado yo Kick Ales 715 Vale Gracias Y espero a que baje Me van a hacer cerrar el server Nada más que para pelearme Con los dragones Y hacer las cosas básicas Del vanilla Adiós, Ales Adiós Muchas gracias Que yo te lo agradezco la ayuda Pero No me gusta No me gusta Que se Es una tontería Puede ser una tontería Pero a mí No me gusta Que se No me gusta Que se interfiera tanto Con la serie en sí Tío, qué mal Si tardo más Porque soy bobo Y no me he traído el arco Pues ya está Vale En una serie normal Lo que se te ha aceptado Es el TP ¿Por qué? Porque en una serie normal No estás en los 100.000 bloques Por alejarte de la sociedad ¿Sabes? Entonces, eso sí Eso sí lo acepto Como meten los 100.000, macho ¿Dónde ha ido? El marrano Media vida Le hemos quitado ya Baja tres veces más Y lo tenemos hecho Y con esto Nos vamos a las End Cities A ver si nos da la cabeza Con suerte Porque sin botín Ya me diréis Y esperemos Que no dé mucho La Gel Madre mía Válgame Que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Bueno Bueno, ya que estoy Me quedo por aquí arriba La verdad que normalmente Suelo venir mínimo Con armadura de De diamante A matar a este bicho Lo que pasa es que No me quería fumir los diamantes Porque vamos a encontrar un montón Pero es que no tengo manera De acercarme, tío Es que no le puedo ni pegar Acercándome Es que también El combo que me traigo De irme con el Tirachinas Moviendo así Es un poco Ineficiente La verdad Con suerte algún día Le pillo y le doy un golpe ¿Sabes? De hecho creo que estoy Perdiendo el tiempo Y la durabilidad del Tirachinas Voy a esperar aquí abajo Así va a ser el Ender Dragon De Big Chat Guys Plus Va a ser complicado Muchos van a morir Muchos, muchos Muchos van a morir En Xion O en Big Chat Guys Plus O como lo queráis llamar ¿Esto sirve para algo? ¿Estas cabezas sirven Para el Tinkers? Sí, tiene pinta que sí Enderman Slime Slime Skull O sea, cada Los cascos funcionan De la siguiente manera Tú te haces un casco Con la cabeza que quieras Y ese casco tiene habilidades Me podría haber Me he traído la enciclopedia Para leer Uy De hecho le he quitado una escama Uy ¿Por qué no me ataca? No tiene sentido Que el dragón No me esté atacando Esto tiene que haber Alguno más de vosotros Por aquí fijo Si no me estaría tirando 800.050 bolas Ahí viene Tengo que matar a este arces Hombre no Me quería poner el culo Me quería poner el culo Y ahora Pregunta Eliel Vamos a hacer Lo que habría que hacer Si estuviésemos Felices y contentos En un survival normal Tú no reapareces Te haces TP ahí ya Si no Que tienes que ir andando Hasta leer otra vez Entonces Para compensar el fallo Esto es como Cuando pecas Haces un pecado Te confesas Te diría que haces Tres Avemarías Pues cuando mueres No tienes que hacer Un Avemarías Pero te tienes que recorrer Unos pocos kilómetros ¿Sabes? Hasta llegar al Waston Pues eso voy a hacer Voy a llegar al Waston Y luego le hago TP ¿Sabes? O sea Voy a cumplir con el castigo Que tiene morir Que es andar en bolas No tengo experiencia No, no Solo quiero llegar al Waston Toco el Waston Y me hago TP Eso es lo que quiero Como si el Waston Fuese donde está La fortaleza ¿Sabes? Que son mil bloques Creo que hay más o menos Esa va a ser mi penitencia Válgame Válgame Y ahora les haré TP Seguramente Cuando llegue al Waston Si es que lo encuentro Está allí Hay que cruzar el mar Oh He pecado He pecado Tú por bobo, eh Tú por... Es que me he puesto la boca Me he puesto la boca Y de tres golpes Me ha reventado Pero claro Es que voy con el Jetpack El Jetpack no sé ni Qué protección tendrá La verdad Así se puede guardar experiencia Para el que lo preguntó Ya dejé el método ahí Sí, ya sabemos Que se puede guardar experiencia Bueno, lo sabemos Desde Xion De hecho Venga Ya estoy a puntito De completar mi penitencia Ay, como he hecho de menos Jugar en single player Y no tener ningún problema Lo que tiene que hacer uno Por sus seguidores Mira, ahí está la piedra Hala Oh, sí Llegué Allen ¿Veis? Ahora hago así Véjales Creo que con la mejora De bomba experiencia La de bomba avanzada Intentas transferir La XP a un tanque El crit Pero 151 niveles No acabas en un tanque ¿Pero qué me estás contando? Ya mismo no ¿Dónde está? Hola gorditos ¿Veis? Y esto también habría que hacerlo En supervivencia Coger los objetos Y morir Me apunto, chicos Para los siguientes Para las siguientes series Para matar al dragón Cierro el server Ese día se cierra el server Para poder hacerlo Tranquilito Es que el dragón Ni viene a por mí Porque es que Está dándole vueltas A los feos estos Que están ahí abajo También es que Me deja ser feliz Si estamos encerrados Pero eso no quita Que O sea No he visto Ni una bola De dragón De estas que escupen Ni una Mi pregunta es ¿Por qué estáis encerrados En vez de estar En vuestras casas Haciendo cositas? Pregunto Dale kick a todos No, hombre Mira, mira Es que está yendo por ellos Es que está intentando Ir a por ellos No podemos salir Bobo Vale, vale Entonces Perdón Pido disculpas Yo también Uy Es que me he quedado Mirando para arriba Así sin querer Ah, personal Es cosa mía O le han bajado Un pelín la vida Mientras yo no miro Bueno, pues Mira, me voy a poner A farmearles Aquí arriba Porque es que Es que Vale Les da Les da Me irá por un arco De hecho lo hubiese hecho Tenía que haber cogido el arco Antes de venir Que no Que me encabezona En matarlo sin arco Ya está Mira, ya está Si es que me da igual Que es el dragón Lo hemos matado 18 veces Dame el arco ese Venga, trae para acá Dame el arco Dame el arco Dame el arco Que se acabe esto rápido Ya habéis visto Cómo mato al dragón 18 veces en 20 Modpack Y llevo ya aquí Una pinche hora Para matar al arco Cuando le hacen falta Tres flechazos Bien dados en el pecho Y a tomar por saco El dragón Y su familia entera Me ha roto algo El jetpack Oh 360 en el aire Y dice Sí, pues no sé Cómo voy a subir al aire Me acaba de romper El jetpack Tío, ahora voy a tener Que volver a casa Pero ¿Y cómo puedo yo volver? Claro Es que teniendo el en tan lejos ¿Cómo hago yo Para venir aquí rápido? Es que no sabía eso De que el en tenía Un radio máximo No tenía ni idea O si no No me hubiese ido A 100.000 bloques 360 en el suelo Vale, cuando esté una flecha Hacemos un 360 Ahora está una flecha Atentos, atentos Claro, se va la flecha Para arriba Para abajo No lo veo Ahí Uy Déjame en paz Bordito Ya está Tomar por saco ¿Cuántas? Dos Válgame Si quieres en venir a ley Entras por el portal de mi casa Es verdad Es verdad Es verdad Tres niveles de experiencia Me costaría Pero bueno Es lo que tiene Haberse retirado 180.000 bloques Vale Pero Caro Es que el último golpe Se lo tenía que haber dado Con la espada Para conseguir la cabeza Muy inteligente Por mi parte Eso Eh Eh Me ha pegado Vosotros lo habéis visto Me ha pegado Me lo mata Me matan a Alex Me matan a Alex Al portal Pórtate bien Pórtate bien Vale Ahora sin jetpack No me puedo ir Así que Voy a ir a casa Luego voy al portal Me hago otro jetpack Y volvemos Los créditos Los va a ver su prima Válgame Vale No se pueden robar los waste Chicos Están nerfeados A ver Voy a ponerme Todo lo que me quiero llevar Mochilas Esto Esto me lo llevo Esto me lo llevo La tule compas también Y esto Y el resto lo vamos a guardar Todo Vale Shift C Shift X Ahora Jetpack Este no lo podemos hacer aún ¿No? No Hace falta Lo que Lo que haremos En el próximo episodio Lo que si necesito Es hacerme este Que es el basiquito Es muy sencillo Uno Y dos Y tenemos uno nuevo Ala Dicho esto No volvemos No puedo hacer el de brass No se puede hacer el de brass Porque tengo que O sea Lo quiero hacer en el próximo episodio En el próximo episodio Haremos los mechanical crafters Estos Vale Que de hecho Son un tostón Son un tostón hacerlos Porque cada uno me da 3 Para hacer Las crashing wheels Vamos a necesitar una burrada Vale O sea Para hacer esto ¿Cuánto necesito? No este No es este 1, 2, 3, 6 15 ¿No? Si necesito 15 15 Si necesito 15 Son 5 de estos Que son 40 Precisión mecanism de estos O sea Duele 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 de hacer Duele de hacer Todo para una pinche granja de hierro Que yo creo que al final La vamos a acabar retrasando Y le van a dar por saco A la granjita de hierro Y al resto de cosas Pues prefiero ir a picar 10 minutos A la que voy a liar Para hacerme la granja de hierro Puede ser que el episodio 14.5 anterior No lo usemos para nada Hasta dentro de un tiempo Porque cada vez que lo veo Me da más pereza que la anterior Vale Todo esto me lo llevo Guardamos los Las cosas útiles ahí La enciclopedia No creo que la necesite Y ahora si chicos Nos vamos directos Al waypoint De hecho tenemos otro más cerca Por allí Cordito vete a dormir ¿No? Que luego vas a ir a China Y te va Te vas a aparecer los ojos No Todavía son las De hecho Yo creo que después de este episodio Nos vamos a otro A no ser que este episodio Se alargue un poquito más Porque quiera terminar de farmear La armadura entera Y a lo mejor Dure tres horas En vez de dos ¿Sabes? Pero bueno Como va a haber días Que no tenéis episodio No pasa nada Porque alguno de vez en cuando Dura un pelín más Uy Me falla Yo tengo un waste Te he puesto encima Tres episodios en un día Estás bien Lo he hecho Más de una vez ¿Será que se podrán mover waypoints Pegándolos con un asamblador De vagoneta? Algo interesante Para testear Algo muy O incluso Con toque de seda Pero no Creo que no Y es que lo han complicado El crafteo Lo han Roto bastante Lo han hecho tela De complicadete Necesitas una de las De los bloques Más avanzados que hay Casa Alex Tres niveles Bueno Es de casa Alex No veas ¿No? Hacia el Sur Vale Ya está la casa de Alex Listo Vale Y aquí hay que entrar Por su port Madre mía Como peta su base Chaval Si entras aquí Que tiene tres cosas Y peta esto ¿Cuántos FPS voy aquí? 35 Me tengo que quitarlo De quemar Perdona Perdona Me lo quitaré Lo siento Quería darte como un sustillo Alex Porque no me veías Es imposible Quitarlo Esto está desconfigurado Si yo lo sé Porque Como he configurado Bastantes modpacks Sé que es posible Desactivar el hecho De que se pueda O no se pueda romper Es lo que hay Ya está No pasa nada Lo de que si se pueda mover Eso es otra cosa Romper Ya sabemos que no Mover Bueno pues Vámonos a la Sand City A ver que tal Uy Voy a morir Es que voy a morir Si me caigo Que manera espectacular De salvarnos Tene Oh Ya sé de que manera Espectacular Nos podemos salvar Si nos morimos Pero no la voy a hacer Porque me da pereza Volver otra vez Chicos Tip Increíble Que se me ha ocurrido Para no moriros Os hacéis Una building one Con el angel core Os vais a caer Planeáis con el jetpack Colocáis bloque en el aire Arreglado Necesitas un ensamblador De vagonetes Raíles Hasta tu casa Bueno si se puede Te digo yo Que tardas menos En llevar Un ensamblador De hecho Creo que es posible Con un ensamblador Montar El waste Y luego Madre mía Como está esto Chaval Claro Es como exploro yo Por aquí Es que como exploro Yo por aquí ¿Por qué usaste Esta gateway En una nueva Que no está Ah Es verdad Es que no tengo Underpearl Alguien me trae Un underpearl Y me voy por la otra puerta No sé No sé ni de qué estaba hablando Ya Ah bueno Sí Que creía Que creo que el assembler Cuando tú montas algo En la vagoneta Tipo una estructura Alrededor de la vagoneta Creo que luego Puede romper la vagoneta Y se guarda Con la información Voy bueno Espérate Te puedo hacer TPA Y me sacas de aquí Y mato otro enderman Y me meto por la puerta Correcta Se me había olvidado Que cada puerta Era en un sitio diferente Vale Se viene Se viene Se viene Guacho 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 Uy Toma Chavales Espectacular Roberto Si, si, si No puedo poner 200 Vale Pero si puedo poner Para que a lo mejor Podáis entrar 7 Pero de hecho Hay un hueco ahora mismo O así Es que es peligroso Es que os ponéis todos De acuerdo Para jugar a la misma hora Que buen servicio Como me ayudan Si es que Estos seguidores Lo que me quieren Y lo que me cuidan Vámonos Ya la he liado 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 La he liado Llego, ¿no? Llego Uy Uf No tenía el azul La mano Que el azul Es de los más importantes ¿Veis? Porque hago así Así Y así Y así Y listo Ya tenemos el aim morado Casi me da un mil infarto Pero He sobrevivido Uy Que mal lo he pasado Esto que madera es Greenhead log Este slime Como se puede producir De forma automática Hay algún arbolito Que se pueda plantar El ender slime sapling Lo que me tiene que dar De aquí, ¿no? Vale Vamos a reventar el árbol entero Y a ver si suerte Nos da un sapling Y me lo llevo De hecho me puedo llevar Un poquito de tierra también Con toque de seda Me voy a llevar Un poquito de tierra Y así no tengo que cargarme El inventario entero ¿Qué tal lo del bion? Lo del bion bien Bien Me ha ido bien En el bion He volado bien No me he estrellado Si no, no puedo llevármelo Si no tengo toque de seda La pala Bueno Pues me lo llevo Sin toque de seda No sé si se podrá plantar Imagino que sí Listo Ahora pues ya vamos llenando La mochila de buenas porquerías Voy Ah no, está en mi mochila Me he equipado la mochila Que no era Esta es la buena Ah no, es que no la tengo equipada Bien Aquí es donde tienen que ir Las herramientas generales Las importantes ¿Vale? Y aquí en las otras tres Va la porquería Que de hecho me suena tener Otra mochila Una verde Ah, me la he dejado en el horno Del tinkers Qué mal Qué desastre Bueno, aquí es donde ahora Tenemos que pillar esto Buscar End city Y tirarle En aquella dirección No voy a ir entre ir a flotando Voy a ir entre ir a flotando Voy a estar casi todo el día En el server Para aplanar mi montaña Buah chaval Con mucha suerte Aplanando Roberto Te vas a morir un poquillo Pero bueno Si tú eres feliz Yo soy feliz A ver ¿Para dónde me lleva? 1500 en aquella dirección Vale Ojalá Lo primero que me encuentre Sean unas elitras Sería un puntazo Y no sea una mini fortaleza Voy a intentar Eso sí En vez de ir directo Voy a intentar ir Por zona segura Aunque tenga el tirachinas azul Leche Si puedo evitarlo Se evita ¿Por quién va? Ah, por un enderman No sabía que lo Ah, las plantas De levitación Me he rayado He visto al enderman flotando Y digo ¿Qué está pasando aquí? No Uf Hay que tener mucho cuidado Con los botes A ver 1300 Vale Ya sigues en aquella dirección Drogas Dice Dice Extraís Literalmente Se acerca Y se van a flotar Son 1300 bloques Hacia el vacío Chicos No voy a poder llegar a esa Creo que por mucho Ah De hecho está looteada ¿O esto qué es? Pero si me hace cruzarme La isla del dragón Hay que buscar otra ¿Puedo buscar otra? Vale, ahora sí que me ha dado otra Le he dado a buscar por grupo No sé qué significa Buscar por grupo La verdad Pero lo que estaba claro Que esa no era Esa me llevaba Era al otro lado Que seguramente sea La que La que habían looteado ellos ¿End City es el centro? No, hombre Creo que Creo que la La ciudad del dragón Está a 500 bloques Del resto Creo Me suena Vale Vaya que voy Listo Por favor que encuentre Una con elitras Por favor una con elitras Por favor una con elitras Y una cabeza de dragón De sobra Para arreglarlo todo Porfis Y ya veremos Y valoraremos Para el próximo episodio Si nos merece más la pena Matar al dragón varias veces Nos hacemos un arco Y lo matamos O bien Seguimos explorando Con las elitras Habrá que valorarlo Todavía nos queda Una media horita Media horita como máximo Y ahí tendríamos que ver Si estoy muerto Uy Me creía que iba a botar Y me iba a morir Tenemos que ver Si da tiempo en este episodio O si no Tengo Tengo cohetes Me han dado cohetes Aunque podría haber vuelto A casa y a hacérmelos Cuando he muerto Pero como ya me los dieron Tampoco Tampoco me ha preocupado mucho Vamos allá Que cuesta eh Zimba Muchas gracias Por el follow Bienvenido O bienvenida Venga ¿Cuánto estamos ya? 200 bloques Aquí se supone Que hay una end city Pero lo de buscar pro grupo Creo que me ha roto algo Porque aquí no hay nada Aquí no hay nada chicos No sé que hemos encontrado Pero una end city Desde luego no ha sido 170 bloques Si fuese 170 bloques Debería estar viendo Ah si Toma Toma Buah Tremenda fortaleza Chaval Así si Me voy a pillar la espada Con looting Para el tema shulkers Y al lío Esto si Esto si le gusta al cheros A ver No hombre no A volar ya Vamos bien Pues entro por arriba Por gordita Vale Te rompo la casa Eso para hacerme levit Quiero ir para abajo Matar al gordito este Lo acabo de comprobar Y el ensamblador No levanta el hueso Era de esperar Vale Ahora si Vamos para arriba Elitras Ya sabemos que hay Y una cabeza de dragón También hay Lo que vendría de perlas Sería Encontrar Un libro con mending Para el pedazo de pico Que me voy a hacer Que de hecho El mejor pico Vanila Bueno vanila Porque no es vanila Realmente Si no El mejor pico Que no sea del Tinkers que hay en este Modpack ¿Sabéis cuál es? ¿Es el del Arcanum? ¿Es el del Forbidden Arcanus? ¿O es otro? Me dan toquitas shulkers No llego Así no voy a llegar A la vida Bueno aprovecho Para lootear un poquito Oh También se encuentran Escamas de dragón En los cofres Esto va a ayudar muchísimo No voy para arriba Ahí va Se ha matado el solito De hecho ¿Sabéis lo que también puedo hacer? Que me gusta Lleva a emangarme Los cofres del Por si nada Por si sirven para algo Hola Zimbam ¿Qué tal? Estoy hasta el chumino De los placeholder Cheros Yo también te quiero Alec Mucha suerte Chambeando Uy Aquí Me van a dar 80 palos Me van a reventar La armadura De hecho creo que me van a matar aquí A no ser que me pire rápido Que no va a ser el caso Me traje bloques ¿no? Me van a matar Al límite Límite Esto ya no lo necesito Claro es que ahora ya empezamos a llenar todo de porquería Mira una pala de Mendy Tenemos solo una cabeza Protection El cuchillo Tampoco sirve para nada No sé para qué lo he cogido Pero bueno Supongo que será el El espasmo de pillar Todo lo que veas Bien El Helium Flamingo está muy bien Las botas son mejor que las que llevamos Como no se pueden sacar encantamientos No voy a pillar nada más Y esto me lo voy a ir poniendo Todo lo que me vaya encontrando de diamante Me lo voy a ir poniendo Y nos hacemos una armadura en condiciones Y no la porquería que llevamos De hecho ya os digo Todo lo de hierro yo creo que lo voy a ir dejando atrás ¿Y aquí qué tenemos? Mira por ahora me lo voy a Me voy a llevar este puesto Ah no es peor que el mío Se me había olvidado que lo había encantado Éstasis Para el tirachinas No sirve de mucho ¿Podría simitar un shulker? Pues creo que no Nunca había procesado el sonido tan raro que hacen los shulkers ¡Oh no! A pixel Me he quedado No me des No me des Se viene Las elitras De sherox No me des Y más cositas interesantes por aquí Esto ya lo voy a dejar atrás Y el resto me lo llevo todo Tengo tres mochilas Ya estoy feliz con mis elitras Esta sí Lo llevo Esto ya lo puedo dejar aquí de hecho Bueno este es nuevo Este cofre no lo he abierto todavía Y dos escamas más Esto de que te den escamas al explorar Creo que es más factible que matar al dragón 18 veces Farmeando las lágrimas de ghast con las runas Creo Yo de hecho lo voy a hacer así Eficiencia, un breaking Todo esto me lo voy a llevar Y para el diamante tochísima Aunque no sea la de Forbidden Arcanus Pero bueno Os he preguntado por las herramientas del Vanilla ¿Cuáles recomendaríais? ¿Hace cuánto juegas Minecraft? Te ves muy profesional ¿De mods? Sé No soy profesional Pero sé Llevo jugando a Minecraft realmente Desde el 2008 Desde el 2008 Llevo jugando a Minecraft Un día hice ese cálculo De que llevo jugando desde el 2008 Pero no sé si llevo jugando en PC Desde el 2008 Porque yo desde chiquito Ya jugaba en el teléfono De mi madre al Minecraft ¿Sabes? ¡Uy! Las elitras Válgame del amor hermoso Si me lo iba a llevar Lo que pasa Que Xerox no da pa' más ¿Sabes? Yo me caracterizo por jugar Minecraft con mods Y tener un pequeño déficit de retraso mental Pero así me quieren todos mis seguidores De hecho he venido nada más que por esto Vale ¡Se viene! ¿Por qué no llevo casco? Me lo he quitado Voy a empezar a tirar cositas Vale Esto ya no lo quiero Mi primera cabeza de dragón Aceptable Vale Vamos ahora sí A sacar esto Y a ver Qué tanto Peta Voy a hacer por si acaso Porque me habéis dicho Que algunos de vosotros habéis muerto Bueno Solo le pasó a Alex Que se murió Se murió explorando esto Y me dijo que fue por un lagazo Vamos a ver Si puede pasar por un lagazo Voy a hacer una copia de seguridad Y vamos a testear Pongámoslo a prueba Ahora hay que retirarse mucho Y cuando estemos a una distancia Lo suficientemente buena Buscamos Buscamos otra Bueno de hecho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre! ¡Hola! Esto es lo que decíais Que habían complicado Lo de volar ¡Qué guapo! Lo han hecho realista Te giras con... ¡Qué pasada! Mira voy a coger todo Y luego organizo Y me salgo de aquí ¡Mola un montón! Mola la primera vez Cuando haya volado dos minutos Ya tendré un mareo Vamos Me he mareado Nada más que de la primera vez Imagínate Protección 3 Me lo pongo Vaya Bueno eso Subidme Subidme Ahora me tiro con las elitras Y me voy a render ¿Pero esto qué era? Or of Tempo ¡Ah! Esto es la leche del cordero ¿Eh? Como recomendación Esto da Vuelo temporal Cinco minutos de vuelo ¿Esto dónde va equipado? En el cinturón En el cinturón es donde tenemos La nube doble ¿No? Pues prefiero la nube Voy a organizar Un pelín mi inventario ¿Vale? Y vamos a llenar otro cofre ya Con cositas Esto me lo voy a llevar encima Por si me caigo ¡Pum! Clic instantáneo ¿Vale? Esto es ya tener un seguro Para no morirme El casco me lo voy a llevar Y esto lo voy a tirar ¿Vale? Y el pico de silk Lo voy a volver a guardar Y la hacha también No creo que haga falta Tantacos ¿Cómo? ¿Qué está hablando? No sé que me estás hablando Ahora mismo Jan Vale Vamos a ver ¿Qué tal sale esto? Abrimos mapa Voy a ir Hacia el este Norte Norte Su Este Bueno Al oeste Me vale Trenpimientos No Prefiero el este Vale Dios Qué guapo Claro Es que giras Pero Ah Giras con ¡Hola! Giras con el mouse ¿Qué pasada? Y yo que mareo Vólgame No acto para sensibles Cuesta, ¿eh? Cuesta Cuesta tela Mantenerte Bajar Subir Pero bueno Es cosa de acostumbrarse Así debería ser realmente en Minecraft El problema es que Minecraft no tiene movimientos tan Tan Smooth O sea, es tan Tan Suaves Entonces quedaría un poquito raro si meten este movimiento en Minecraft Toma ya, chaval De chorra De hecho no he terminado de explorar la otra Me he distraído Pero bueno, me da igual Eso sí ¿Qué pasa? Se acaba con un mareo, tío Válgame Parece que vamos en un barco Igual con una tecla se desactiva Hasta ahora lo voy a ver Freaking Le voy a llevar todo Ahora lo buscamos, chicos A ver con qué tecla se desactiva Esto no es Flying Movement Eh, cámara Sí, sí, sí Lo sabéis Decidmelo, claro ¿Por qué no? Si se puede desactivar Lo quitamos ¿Qué sentido tiene Dejar esa porquería? ¿Te da mareo? Si es lo único que hace ¿Darte mareo? ¿Cómo se llama? Acceso Pencurso Tiene que ser aquí En tuyo Tiene que haber una tecla Para quitarlo El tema es que son muchas cosas Las que hay Yay, yay, yay Madre mía Sí que tiene cosas Modern Fix Config Modern Fix No sé qué es el Modern Fix Podría ser Que sea el Modern Fix Que abras algún menú O algo Y lo quites Patreon Wings Placebo No, esto no creo Esto no No tiene nada que ver Ah, es ¿No es una tecla? ¿Es quitar el mod directamente? Qué tramposos sois Os metéis modos Os quitáis otros ¿Me lo vais a chivar? ¿O nos tiramos aquí hasta pasado mañana? No sé, pregunto, eh Pues nada Voy a seguir así Porque no me voy a quedar quieto esperando Voy a seguir loteando ¿Es del Launcher? Yo sé para con una Ah, bueno, sí Es del Launcher Y hay que quitar el mod o algo Pero el Minecraft en diagonal Es una rayada, exacto Eso es lo que se siente raro En verdad mola Pero es que se ve raro Uy Tenemos ya tres orbes de vuelo Infinito Está rotísimo eso Esto por aquí Uy, no Aquí no Aquí no No sepa que estoy ¡Uy! Ese voy a ser yo La primera vez que coja El acelerador del coche Voy a salir disparado Para delante Y me voy a estrellar Con la primera farola que pille Fálgame Mentira Se puede desde la pantalla de inicio Ah, vale Pues cuéntame Venga, va Estoy intentando yo también mirarlo A ver si Búscalo como roll Pero en controles Mods Ah, es cambiando la config Directamente Claro, mods Roll Do a barra roll Vale Ya está Es desactivar el mod Sin quitarlo Se guarda Y ahora sí Listo De hecho creo que se puede cambiar Desde Desde el escape también, ¿no? Me suena que había Mod options en el escape Ahora os lo diré Y lo confirmaré No No, ahí no hay Mod options Pues me sonaba Vale, entonces ahora en principio Vale, ya está Ya está como siempre No sé de Para qué sirve el mod Ese de Do a barra roll Si os soy sincero Quiero más escamas Por favor Y lo de vuelo Esto Esto es god Lo del vuelo permanente Ojo Ojo ¿Esta es la última? Vamos Vámonos Es la última mochila Es la pocha Tu prima La penúltima Yo ya me había ilusionado Bueno, me ilusiono igual Es una Es una muy buena mochila Es una muy Muy buena mochila Me viene de perlas Teniendo en cuenta Que me he olvidado la otra He pulsado alguna tecla Que me ha dejado el ship pillado He tocado algo Ah, vale Esto Ship lock A ver Listo Me voy a quitar una mochila Esta no la voy a usar ahora Y voy a llevar esto por un tiempo Vale Y seguimos explorando Me voy a tirar desde arriba Y vamos a Ay, boh Y vamos a otra Bien Uy Como se nota que no se volar Con las pinches litras Vale De aquí Nos vamos Directamente Allí Allí enfrente Yo creo que puede haber otro cofre Aquí O aquí ya he estado Creo que aquí es donde he estado antes, ¿no? No Aquí no Nos vamos Dame tepe y te encantan las litras Sí, hombre Lo que me hace falta ya Que me... ¡Uy! He comido la vez que... Perdón 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 Yo que salió disparado Es que... Es que me hace mucha gracia Porque es que me veo... O sea, para que no lo sepa Hay coche que cuando puse el embrague ¿Sabes? Hace... Parante ¿Sabes? Incluso a veces al meter la primera marcha ¿Sabes? Es que me va a pasar Me va a pasar Toma Madre mía, qué suerte Pues el otro día Vi a alguno de vosotros quejándose Diciendo Buah, llevo tres horas Y esta es la moja y fortaleza Que me encuentro Y no estoy usando ni el compás, ¿eh? Que es lo chistoso Esto me lo va a llevar Pateamos hasta lo último, chaval Vaya ¡Oh! Buah Pero si es que te dan todo lo bueno Pero si es que... Es que... Es que es increíble Otra nube Esta sí ya no lo voy a coger ¡Toma! Tremendo cuchillo Este sí que me lo voy a llevar De hecho me voy a llevar este Y creo que voy a soltar El resto de cuchillos Por ejemplo este Para que lo quiero Vale Tenemos ya Yo sabía Debería de estar Clasificando y organizando Las mochilas De tal manera Que las cosas no estaqueables Viniesen a uno Pero bueno Ya para otro día Hoy seguimos así ¿Esto qué es? No lo sé Pero pone misil Así que me lo llevo Y las elitras esta vez No se me olvidan Y por norma general Yo no estaría ni looteando Porque... A ver Párate 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 Porque solo me interesarían Las cabezas de dragón Pero... Uy, 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 uy Me ha de estar La palmo Pero vamos Tome cabedudo Pero teniendo en cuenta Que aquí también te tocan cosas Sería una tontería No explorar Me voy a quedar sin cohetes Como siga así Dentro de nada Otra mochila de brass Y otro encantamiento De Stasis Vámonos Suficiente Vale Me voy a ir En esta dirección mismo Ahora mismo Tengo dos cabezas De dragón Vale Eso significan cuatro Escamas Pero tengo también Unas poquitas más Tengo cinco Y calculamos ¿Cuántas calculamos que eran? Mira que lo apunté por ahí Otro al lado Esto es increíble La suerte Tampoco suertudo En el amor Pero mírame en Minecraft Mírame en Minecraft Imagínate volar Con unas litras Pero en la vida real Yo prefiero un avión La verdad Me siento más seguro Así por lo que pueda suceder ¿Sabes? Uy Que los cohetes Fufan raros Eficiencia Un brick Este pico me lo llevo yo Y más mundano Buah El polvo mundano Es que como lo han encarecido Lo han puesto súper caro En contraste Esto es un gustirrin Tremendo Y tremendas botas Al final voy a salir de aquí No me voy a Ni a tener que hacer la armadura No me voy a tener Ni que hacer la armadura De todo lo que estoy pillando Ahí va Vale Otra mochila llena Vamos a por la siguiente Había hecho un cálculo Es que no sé cuánto era Era 24 Eran 24 Lo que cuesta hacer un set Tenemos 5 Y 3 cabezas De las cuales Una debería de usar en el mandoble Para meterle looting Para farmear las cabezas de Wither Cuando hagan falta Vale Por lo tanto En realidad Esto es un 3 Y un 9 Tenemos 14 Me hacen falta Muchas 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 Voy a salir En Hacia la boca Del barco Listo Por aquí voy 51 horas de mundane Cierto Bueno De polvos De mundane No Eran de polvos De polvos Del cristal Vale Igualmente Si no encontrásemos Después de seguir mucho tiempo Línea recta Que es lo normal No encontrar Lo que habría que hacer Es cuando estés Lo suficientemente lejos Coges la La brújula esta Y haces así End city Ves Tenemos una 390 En esta dirección Y ya está Esto te retiras un poquito De la ciudad anterior Para que no te la detecte Y aquí tenemos otra Es lo mismo Va 1-1 No, no va 1-1 En este modpack Al menos no Igual debería Coger un poquito De purpur Eh Recordadme por fin Porque a mí se me olvidará Seguramente Que antes de irme Vale Reventamos media End city Por si Haciese falta El purpur Para algo Que sí Que lo has mirado Que no Por lo mismo Que lo he mirado Sé que no hace falta 1-1 Si no me moriría Ya me está generando duda Que no hombre Que no Que no Solo necesito El Arcanus Para Para los dorados El polvito ese Solo necesito Para los dorados Para el resto Solo necesito El arcane Crystal dust No necesito Lo otro Protection Vale mira Esto era lo que me faltaba Más escamas No encuentro Ningún libro de Mending Todo es éstasis 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 Horrible No sé si lo he llegado Hasta comentar Pero cuántos mods tienes En este modpack Esta serie Creo que tenemos En torno a 300 ¿Verdad chicos? ¿Alguien lo sabe? De casualidad Y que susto Me ha pegado el phantom De hecho es verdad No he visto ningún phantom En este modpack ¿No? No me suena Haber visto phantoms En el modpack Por no dormir No van a dejar tranquilo Organizar mi inventario Que no Igual están desactivadas Tiene su lógica Vale Me mango todo Como hemos hecho antes Y luego Luego organizo Otro cuchillo Qué pesadilla Los cuchillos ¿Quién metió los cuchillos ahí? Qué horror 300 mods Yo con el minivan Me explota la PC Sí 300 mods No pero hay muchos seguidores Que no tienen PCs muy buenos Simplemente con saber optimizarlo Jugar también en un server Suele Ayudar bastante Que por eso yo tengo servidores Para los fundadores Pues van sumando Muchos factores Que ayudan A que vaya mucho mejor Fortuna 1 Esta creo que la voy a dejar Hasta aquí Aunque bueno Esto se puede fundir En el thinkers Esto es como ir a picar diamante Así que me lo llevo Vale Nos vamos otra vez Fium Y por aquí ya he ido Para el otro lado Y cuando nos retiremos Otros 200 300 bloques Volvemos a marcar la brújula Y si nos marcan Otra dirección Sabemos que es nuevo Y como vuelvo He puesto la marca Uy estoy yendo Hacia donde Hacia los otros portales Me voy a comer el árbol Uff Me marca la miss No me marca otra Me marca otra Esta es nueva Esta es nueva Sí Tenemos una muy cerquita Lo del server No me lo sabía Que buen datazo Claro Cuando tu juegas En un servidor Tienes que encontrar uno Que tenga los mods Que tu tienes O que quieres jugar Sabes Y ahí pues es el server El que lleva la carga de mundo Sabes Y no es tu PC Entonces yo Siempre que suelo empezar Una serie en Youtube Con el modpack Que vayamos a jugar Porque lo que jugamos Son modpacks Que son packs de mods Ya creados Configurados Con un progreso Unas misiones De todo Vale Que de hecho Pues en el canal de Youtube Puedes encontrar todas las series Que hay un montón Un montón Y seguro que encuentras Alguno que te guste Y quizás encuentras Alguno ligero Sabes Por si te gusta Iniciarte con el tema De mods Y siempre que suelo crear Una serie Pues suelo crear Un servidor Para que Los seguidores puedan Puedan moverse Vale Uy Aquí quería yo llegar Lo del shulker En verdad sería un puntazo Me dijisteis que me hiciese Un shulker De diamante O de netherite Aquí no me dejan Lootear tranquilo Tío Los shulkers Me van a reventar Al final las elitras Nada más que los shulkers De darme leñazos Vale Creo que voy a dejar Ya de mirar cofres Creo que tardo menos Yendo y buscando cabezas Voy a pillar Los cofres De esta última dungeon Y depende de lo que encuentre Seguimos looteándolos o no De hecho No, no sirve No, no sirve Ala Aquí nos quedamos Cuarta cabeza Eso significaría En un total ya De Cuarta o quinta De hecho Me voy a guardar Las cabezas Y las escamas En el inventario Para poder llevar Un conteo mejor Vale Ahí está La mochila de bras No me he encontrado Es una porquería Cinco, diez Vale, tenemos cinco Efectivamente Esto serían quince Más los siete Si me gasto todo Sería veintidós Necesito veinticuatro Para terminar la armadura O sea que con encontrar Dos cabezas más Iría sobrado O bien Si encontramos Más escamas En los cofres Al lootear Protección cuatro Pero No, está maldecida Pues esta la vamos a dejar aquí El disco me lo voy a llevar Y esto también me lo llevo Y este que tiene Protección y espinas Mira, este sí que me gusta más Y me gustaría pararme A organizar un pelín mejor Mis mochilas Pero es que Va a ser perder el tiempo Porque ya mismo vamos a estar de vuelta Y creo que puedo sobrevivir Con las cuatro mochilas que tengo Vale Y los phantoms Sigo convencido De que No hay ninguno En el overworld Así que voy a matarlos Por si acaso Se necesitan membranas De hecho No me las han drogado Ninguna de los dos Voy a ir hacia Hacia atrás De hecho Hacia el lado Dieciséis cohetes Tengo Para Encontrar un portal De regreso Que Oh, párate Se podrá Portal No, ¿verdad? Lo de volver Tirando la enderpearl Chicos, eso tiene que haber nombre Tiene que haber algo O alguna manera de encontrarlo Que sea un pelín más sencillo Hay Waston en el end también Ya, va Para encontrar un Waston Ahora en el end Supongo que me tocará Pasar más cerca del suelo ¡Ostras! ¿Y esto? Ah, vale Ya se quedan llores ¿Y tendrá el loot del end? ¿De las end cities? ¿O tendrá El loot básico? Esto para mí Bueno, lo primero es ver Si tiene algo de loot Porque ahora mismo No tiene pinta End gate End gate se llama Gracias Alec Porquería Porquería Está vacío No tiene nada especial Zombie Se lo voy a romper Porque aquí no creo que vuelva nunca Mira un cofre Tiene loot básico Ahora el bottle me lo voy a llevar Y el disco también El resto lo voy a dejar todo ahí En cristal este también Bien Ya no entra nada Nos vamos a tener que ir casi que ya Listo Vale Esto por ahí Y esto por ahí Ahora sí No voy a lootear más Porque bueno, mira No No Oro No es porque me interese Es porque si hay oro Puede que haya algo más ¿No? Interesante Tipo looting Tipo loot o algo Se ha generado muy abajo Y parte de la daño Se ha perdido Uy Mejor me voy Me voy a matar Me voy a quedar sin cohetes O algo Ya veréis que divertido Vamos a buscar Lo que ha dicho Alec End gate No está Me veo buscando Sin cohetes La vuelta a casa De hecho Puede ahorrar cohetes Con el doble salto Hemos petado a Alec Ya no carga más Está diciendo Estoy cansado jefe No me hacen falta Los cohetes chaval Yo voy volando Nunca mejor dicho Voy a morir He petado el server De hecho Les ha echado A todos Creo Mi internet no es ¿No? Sigo aquí Pum 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 Tpehashero No me des cohetes Alec Ya no quiero nada De Alec Luego te devolveré Tus cohetes Tu stack Ahora ha sido Alguna estructura Que hemos cargado Por eso me morí Oh Es verdad Claro Si este lagazo Te pilla en el aire En lo que entras Te puedes morir Esa es buena Por cargar Alguna estructura Rara Ahí está Time out Vale De hecho Seguramente Haya que Que reiniciar El server Hay que hacer una copia más Por si acaso Porque cuando un server Se peta así Y no se cierra De forma natural Hay que darle a kill En una consola Se puede corromper Se pueden romper cositas Entonces se hace un backup Por si acaso se rompiese algo Y esperamos Yo creo que ahí tenemos La armadura Yo creo que la conseguimos Aunque dure un poquito más Este episodio Creo que lo tendríamos Se está creando el backup Ahora mismo Voy a aprovechar Para apuntar Este es el episodio 15 Hoy hemos hecho El episodio 14.5 Listo Que se subiría seguramente El 13 De octubre Y luego el 15 Y diría el episodio 15 Ahí estamos Vale Creo que está ya la copia creada Tengo que pensar Que voy a cenar Porque no lo sé ¡Ojo! ¡Máximo! Cinco cofres Muchas gracias Guapitón Acordaros que hay un código Descuento Chicos Le voy a mandar el cupón Que se me ha olvidado Hoy anclarlo A la parte de arriba Que ya sabéis Que como los cofres Las vidas No están No están aumentando Estamos haciendo Un montón de horas He creado un código Para que os salgan Los coferitos Un poquito más baratos Alá Se ha habido reiniciado Hay que esperar dos minutitos Tengo que pedirme la cena Me la voy a pedir De hecho he encontrado Normalmente Siempre solía pedir Que esto lo he contado Un montón de veces A un bar Donde Te hacen Tres bocadillos Con patatas Por 12 euros Y me los compraba Bueno de hecho Me he pedido Un bocadillo Un trozo de pizza Y me daba para comer Casi tres días Que sale más barato Que cocinar Y comprar toda la comida Y un día Que no tenía nada que pedir Ese bar estaba cerrado Y busqué otro Y encontré Otro bar En el que Por 4 euros Te ponen Un bocadillo así De pollo Queso y bacon Me tengo que hacer yo Las patatas Eso sí No trae patatas Pero vamos Cada vez que pido ahí Pido como dos bocadillos Tres o cuatro bocapizzas Y tengo para comer Una semana entera De eso me alimento Porque todavía no he hecho la compra Desde que vine Solo tengo patatas Y filete empanado aquí Eso es rata En vez de pollo 100% ¿Cómo? ¿Cómo se cayó el server? Lo voy a tomar como una señal Y voy a dejar de jugar Que llevo desde las 3 Pues sí Sí máximo La verdad Si llevas desde las 3 de la tarde Desde tus 3 de la tarde Una hora menos en Canarias Igual deberías de replantearte Válgame el señor Llevará ¿Cuánto? Son las Las 10 media Si llevas de las 15 Claro no Desde tus 15 Y tú Vale ya está ¿Veis? Lo que es que Alex No le sabe Casi me muero Pero por no estar acento No por otra cosa Así se murió el manco de Alex Como veis los pros No morimos así Casi por estar haciendo cálculos matemáticos Tío casi me mato Los cohetes Los voy a guardar solo Cuando sean necesarios Voy a aprovechar Y exploro por aquí De hecho voy a buscar Otra endgate Mientras Ya que estoy Otra end city Que diga Es que se puede coger Mucha velocidad Con las botas dobles Estas Y aterrizando Subiendo Aterrizando Subiendo Es como llevar cohetes Básicamente Y guardamos los cohetes Pues para subir A la end city Por ejemplo ¿Cuántos bloques? 680 Y a ver si de camino Tengo que estar atento Para no volver a las mismas Tengo ganas de estar todo el día Que susto Me ha pegado más Y tomas memes Del chocas Tío Es que son las mejores cartas Que tengo Y eso que son las comunes Dije que se llama endgate No que la brújula Lo marque como estructura Ah, vale, vale Discúlpeme Mira, aquí por ejemplo Podemos usar un cohetito Llegamos al barco Directamente Creo yo, ¿no? Bueno, de hecho Tenemos un vuelo del creativo Tampoco sería para tanto Vale Tenemos Otra cabeza más Y Otras elitras más Que ya me he cansado De entrar por la puerta Todo el rato Y escamas Casi Ya estoy siendo más selectivo ¡Ojo! Máximo habrás usado El código de descuento Esta vez, ¿no? Muchas gracias Guapitón Diez cofrecitos El día de hoy Máximo 364 Ha comprado 5 Hoy Máximo Ayer Roberto El otro día Pepillo Es que En día de estos No No Por favor Que no sea extensible 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 La escuela de vuelo que cuando vuelva de China Voy a tener como Que susto más pego Ale con la carta Recuérdamelo luego al acabar Ale Que a ver si puedo terminar ya esto Vamos a buscar uno más Venga va Sub de regalo Ojo Bueno Por favor que sea extensible Sub de regalo Bueno Bueno nada mal Pues si la usas Másimo te regalo una sub En Twitch Que sea el extensible Que sea el extensible O sea si toca hacer el extensible Habría que hacer un fin de semana de extensible Vale El tema es que Los fines de semana de Oh que suerte no Los fines de semana de extensible chicos Tendría que ser cuando Probablemente hasta 2025 Fijaros lo que os digo Másimo 364 Ahora te la doy Porque como estoy aquí No No me la No Gastamos un cohete Que si me paro aquí A pagar y todo Se me lía Voy a buscar a un sitio seguro Cuando volvamos al overworld Y me despida Vale En el jashatting te lo doy Yo quería que te tocara A ti el extensible Vale Pero tú donde has sacado el cofre Ah te lo has dado tú mismo Es verdad El tío le da igual Sabes El tío el mismo Se da los cofrecitos Creo yo No No sé si es admin O como leches Ha pillado ese cofre Protección Mira este me gusta Esto si que me lo voy a llevar Esto que es Vale No sé que es Otra escama Muy buena Mendir Esta si es nada Y el disco El disco si que me lo llevo Siempre Ah crafte las cartas Vale 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 Me creía Ale Que tenías admin De En En stream loot Si digo se habrá dado el mismo Los cofres Tenemos 8 y 7 Si descrafteamos Las 6 cabezas Siendo 3 cada uno de ellos Nos daría 18 Más 8 Serían 26 Por lo tanto chicos Oficialmente Hemos farmeado Casi todo Lo que necesitemos Para el maduro Y digo casi todo Porque no estoy seguro De si hará falta Alguna Se me han roto las elitras Si hará falta Alguna cosita importante Ahora Ya que lo tenemos todo Hay que lograr volver Y hacernos la armadura Entonces Tenemos 4 cohetes Y tenemos un largo camino Por delante Hasta que encontremos Otra Otra gate de esas Pero bueno Ahora ya solo Se trata de ir Buscando por el suelo Waypoints Que esperemos Que hayan activado Los waypoints Aquí porque si no Igual nos tiramos atrapados 18 años Hasta encontrar Una end gate de esas Igualmente ¿Sabéis lo que voy a hacer Por si acaso? Ir por el bioma Vanila de Minecraft Siempre que se pueda Uy Ya me han perdido Toda la inercia Porque no sabemos Si pueden aparecer Los biomas custom Obviamente habrá momentos En los que por analizar Ya habrá que cruzar aquí ¿Sabes? De hecho voy a hacer Ahora una pequeña pausa Y le voy a regalar yo Una suscripción aquí Gift a sub 5 pavos Han vuelto a subir El precio de la sub Me caerán 4 Lo han vuelto a subir Vaya marranos Completar compra Compra rechazada Maravilloso Maravilloso Vale Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene la sub Autentificación de los factores Válgame el señor Sí Sí Estoy yo intentando Hacer un pago Permitir Permitir Agree and pay Toma Se viene Máximo ahora es sub Sub Fundador Compra cofres Increíble Es espectacular Primer mes De fundador Uy de Bueno sí De fundador y de sub Todo Se le va a acumular todo En el mismo mes Qué suerte tiene Máximo tío Se compra los cofres Y lo que donan La salió gratis Básicamente Por la sub Ay porque a mí me toca Pagarlas Las sub O si nos las regalarias Os las regalaría a todos Pero yo he tenido que pagar Cinco euros a mi canal Para que me lleguen a mí Un euro Después un dólar Que es peor todavía Así es Twitch Y así lo queremos Pero bueno No pasa nada Lo mejor es Prime Si tenéis Prime Chicos Aprovechadlo Si tenéis Amazon Prime Cogéis Vinculáis la cuenta Y una suscripción gratis al mes Y ganáis más puntitos Ganáis de todo Y tenéis un rango Súper chulo Que es lo que mola Sabes El rango en Discord Que te hace ver como suscriptor Y además La insignia que va subiendo Mes a mes Demostrando el tiempo Que llegas ahí Ahí dándole caña Y apoyando el canal Me voy a morir aquí Esto no No va a acabar pronto Si no recuerdo mal No había como unas marcas gigantes O puedo volver volando Creo que no estoy tan lejos Como para volver De hecho no Norte Hacia allí Voy a volver volando Voy a volver volando Va a ser lo mejor Y listo A mi lo único que se me acumula Es la esclavización de Xerox Siempre que para que vuelves Para que vuelves Ya Alec va a desaparecer La próxima vez no vuelve Que por ciento Que es de De la chica Alec esta que moderabas tú Hace tiempo Que jugaba a Valo Sigue dándole caña O sea retirado Pandi no Pandi no me acuerdo Eso me pregunto yo Para que vuelvo Oye me quieres Si te gusta el Minecraft con mods Y a mi también Sabes Entonces nos queremos mutuamente ¿Cuál? Pataki 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 HD Pataki HD Creo eh Creo Si me estoy confundiendo Con el nombre Uy que veo más guapo ¿No? No hay ningún waste Ni uno eh Yo creo que me habéis engañado ¿Voy bien? No De hecho acabo de De rodear Toda la isla principal Es por allí En aquella dirección ¿Otra? Esta tiene que estar looteada seguro De hecho aunque no esté looteada La voy a dejar por si alguien quiere más loot Xerox ya no quiere más loot Tiene todo para hacerse Me va a tocar hacerlo de la prismarina Que eso Vamos a tener que hacer un pequeño retoque Y listo Vamos bien Vamos recto Ah Pataki No sé nada desde hace siglos Me hizo una señora putada por la espalda Y me fui ¿En serio? No sabía que había acabado mal Ostras Bueno Esas cosas nunca las entenderé Todos tienen loot diferente Por el mod de los cofres No sé si es el mod de los cofres Creo que no Que son simplemente los modpacks Los modpacks Meten ítems nuevos Que aparecen en los cofres En el loot básico de Minecraft ¡Hala! Pues colorín colorado La exploración de Len Ha acabado ¿Miniatura o no miniatura? No puedo No puedo con las elitras Porque está El Dua Barrier Roll De los Vale Me lo debería haber hecho con una N-City La verdad Pero bueno No O podemos volver luego Estoy solo Digo Si alguien se puede meter Va una N-City Me hago la armadura Vuelvo Y me hago la foto Con una N-City Sería la leche Sería la leche Vale Ahora El tostón De los tostones Pero literalmente Vamos a guardar Todo lo que no quiero Ni para atrás Y que no me voy a poner A reorganizar Y se viene Se viene Nece No El cuchillo Del Forbine Arcanus Dime por favor Que no tiene ningún crafteo así Que me vuelva la cabeza loca Porque entonces yo Me muero Por favor No lo veo de hecho Aquí Vale Vale Creo que lo tenemos todo Ah no Bueno No pasa nada Todo sea eso Todo sea mezclar Unas pocas pepitas de oro Bien Vamos por partes Gold Vamos a pillar Oro No sé exactamente Cuánto es De hecho tengo aquí pepitas Vale Pero igualmente No tenemos prisa Voy a coger Todo lo relacionado Del mod Y no deberíamos De tardar mucho De hecho lo que más vamos a tardar Es ver como Enfiltrar el tema Lapis Lazeric Me habéis dicho que se podía convertir Tenemos 14 de este Vamos a pillar también Esto con toque de Lo que habíamos pillado Con toque de seda Vale Y creo que esto Esto es casi todo Vamos a necesitar un mixer Esto es importante Porque lo rompimos Lo que no sé es donde O lo he llegado Lo he vuelto a colocar En algún lado Aquí No sigue Sí, sí Lo coloque aquí Vale Y aquí Hay que echar pepitas Y polvitos Vale Y que se vaya mezclando La cantidad exacta La apunté antes en el chat Pero la he perdido Y otra vez No me apetece contar Por aquí Vamos a pillar un pelín más de oro Y vamos para adelante Hola J.Northa Llegué tarde al extensible No ha habido extensible Este año J.Northa Estoy con demasiadas cosas De hecho ya digo Planteando Viendo Los planes que tengo De cara a futuro Veo como demasiado Imposible El tema de De un extensible De aquí a dos años O incluso tres Fíjate tú Demasiado me va a costar Ya mantener los directos Sabiendo todo lo que voy a tener Que hacer 24 lingotes de oro arcano ¿Estás seguro de eso, Alés? Claro que son siete Siete No, son siete Lo que hace falta de escamas doradas No, son más Creo que son más de 24 O sea Lo primero que necesitamos Es el cuchillo ¿Vale? Vamos a poner toda la armadura Aquí en favoritos Y ahora necesitamos El cuchillo del forbina arcanos Forbidden Arcanos Vale, esto de aquí ¿Vale? ¿Qué necesita? El del Wood Stick Que tenemos Tenemos el Dark Matter Y esto Sí que me haría falta Y el Corrupti Dust Habría que fabricarlo Pero podríamos Podríamos Muchas gracias Hace mucho No me suscribía Ya Sería nueve En total XD Es que no me quieres Es broma, ¿eh? Vale Vamos a colocar Por aquí Por ahora Treinta y dos ¿Vale? Que se vayan cocinado Treinta y dos De esos polvitos Y mientras tanto Vamos nosotros fabricando Vuelvo a contar Y lo vuelvo a escribir Son una Cuatro Siete Y nueve Vale Esto serían Un total de Treinta y seis Nueve por cuatro Son treinta y seis O sea, me harían falta Treinta y seis De estos lingotes Sin contar el cuchillo Que necesita dos Que es lo primero Que voy a hacer ya Voy a quitar las elitras ya Voy a poner el jetpack ¿A qué he venido yo aquí? A esta mesa Ah, sí Hacer el cuchillo Me hace falta esto Que necesita el corruptidust Que necesita polvo de blaze Polvo de blaze De hecho debería llevar yo encima Del que hice para las enderpearls O las varitas de blaze O las solté quizás No sé qué he hecho Bueno, lo fabricamos Ahí está Hacemos dos Lo voy a guardar por ahí mismo ¿Y qué más necesito? El obsidian El lingote este es muy sencillo Se hace así ¿Vale? Y se mete por ejemplo Aquí Voy a meter carbón A ver si encuentro carbón Así rápido Mirando aleatoriamente No Listo Vale Hay que esperar a que eso se cocine ¿Qué más necesito? El arcane cristal dust Que eso es lo que estamos produciendo De hecho Ahí está Tenemos once Que esta es la manera rápida ¿Vale? Porque esta La de farmear Con los arcane cristal Obelisk y todo eso Recomiendo saltársela Porque hay que meterse Mucho en el mod Así que toque de seda Con un pico del tinkers Y tirando O de lo que encontréis En el end Como hay que ir al end Seguro que encontréis algún pico Con toque de seda por ahí Y ahora sí Ya podemos hacer Esto de aquí Bueno, párate Me hace falta primero esto Ahora sí El corruptidust Que no me acuerdo La verdad para qué era De hecho podemos echar un vistazo De arcane space Vale Esto lo vamos a tener que automatizar En algún momento Cien por cien Que poco me gusta Que miedo me da Stage three Esto es para crear un agujero de gusa ¿No? No quiero saber lo que es Todo a su debido tiempo No quiero ver más Voy a guardarlo por aquí Luego lo organizaré todo Vale Hemos dicho que son Dieciocho Dieciocho por dos Son treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Vale Pues si son treinta y seis De estos tengo que echar aquí Un auténtico burra Toma, toma Y... Que había que echar Ah, sí Estos polvitos Ahí va Mezcla, mezcla Y por aquí tenemos ya Quince Veinticinco Voy a ir igualmente Haciendo todo Hemos dicho que son Nueve Vale, pues Empezamos Una Así hasta pasado mañana Sin prisa Cuando parle mi otro mensaje Serio, estos días no me he pasado Porque he estado muy pachumo Con una gastroenteritis Así que me tengo que poner al día Con los episodios Te vas a morir Porque vas como Dieciocho episodios por detrás Y diréis, ¿en serio? ¿En serio? En serio En serio Sergio Bueno, tu pesar Vamos con muchos episodios Por detrás Vamos con muchos episodios Por detrás Porque con el viaje a China Me he tenido que poner las pilas Lo más grande Vale ¿Cómo se hacían los polvitos? Los rojos Mezclándolos Con El Solbit ¿Vale? Pues Como no me acuerdo Las cantidades exactas Vamos a ir poquito a poco ¿Vale? Para no jugárnosla Voy a echar tan solo 15 Por ahora Y hay que ir preparando Que podríamos cambiarlo Aquí en un momentito Para darle con el fuego azul Voy a ver si tengo algún Algo ventilador Más Un fan Un encased fan De estos Encased fan Y así me lo ahorro No, no tengo Bueno, pero ¿Y tendré de casualidad Un propeller? No Pero lo puedo hacer Vamos a hacer Un ventilador nuevo Los ventiladores Nunca van a sobrar Porque hace falta Para muchísimas máquinas Entonces Hacemos uno Y lo ponemos por ahí Necesito esto El mechero Que creo que lo sorte Por aquí Y un poquito de SoulSan Hello No me digas Que no hay mejor plan Que ese ¿Eh, Hugo? ¿Qué tal el partido? Al ganamos perdido Este debe ser El 15-16 Este es el 15 Este creo que es el 15 Vale Tenemos 15 más De estos Ahí va Uy, no Que he tirado yo Tira el mechero Ahí va Y ahí llevas Un stack Bate la batidora Y ahora Un depot También me vendría muy bien Esto por aquí No, al revés Esto no me valdría Soy guión Bajo Oyan 18 Dice Xerox el peruano Por la cara ¿Dónde lo podría poner, tío? Aquí Aquí sí Lo que pasa es que hay que tener cuidado Bueno, pues ya está Me dejo de Me dejo de depots Aquí hay que poner lapislázuli Bueno, sí Venga, vamos a poner un depot Tenemos un montón Listo Este mismo Vale Y aquí vamos a poner lapislázuli Un stack Por lo menos Lapislázuli Vale Y eso debería empezar a filtrarse Mientras tanto Sigo yo aquí Preparando cositas Me han quedado 8 ahí dentro Sacamos todo Vuelvo a tirar 8 Y tiro otro stack más Ay, pues esto debe ser El 15 Eso es el 11 Mañana me veo el resubido Ay, hasta el Vigo Artai Yo ya voy a acabar, ¿eh? ¡Ojo! Xerox, cuando vuelvas de viaje a China Verás un nuevo fundador ¡Selu! No creo No creo Xerox prefiere Prefiere gastárselo en tabaco Antes que darle de comer a Xerox ¡Otros 5 copres, máximo! Si es que De verdad Al final Al final vais a tener que acabar como yo Viviendo bajo un puente Tenemos 6 Hemos dicho que son 9, ¿no? Voy a volver a revisar Eres adivino Se lo pagaré yo XD No Pero a ver A ver, Hugo No lo entenderé jamás Son 4, 7 y 9 9, efectivamente Entonces me hacen falta ¡Eres un pago de mierda! Son 8, son 10 lingotes Lo que necesito O sea, son 10 y 10 aquí O 9 en este caso Son 9 y 9 Esto es lo último que tengo que mezclar Ahí está Y estos polvitos que creo que me han quedado Que no sé si habrá acabado todo Vamos a poner otros 16 más Porque creo que eran muchos Son para hacer la última parte de la armadura Que son las escamas acuáticas Que se hace con Prismarine Crystal Y el otro que me lo van a dar aquí ¿Veis? Tenemos 50 y 11 Y ahí ya se ha fundido el El spawner Bueno, el spawner El stack entero Entonces quiero más De hecho Tengo Guardian Spike seguro de esos No, solo tengo uno Párate Bien cerca ¡Ah! ¡Que serás alfa! Me creía que le ibas a regalar a Selu Tú un fundador Tipo que ibas a pagarte una suscripción Para Selu Te vas a convertir en fundador alfa Pero, pero por un mes O, o, o de tiempo indefinido Como Pepillo Se viene, chicos Si Hugo se hace fundador alfa Nos harían falta 8 fundadores más Para que Xerox Pueda conseguir el sueldo mínimo Que triste, macho ¿Esto qué es? Brash Gill en lápiz Lázuli Está loco en la cabeza, sí Pero Hugo lleva estando loco Desde el día que lo conocí Es de chico Cuando te vayas a China Sí Tengo miedo de cuando me vaya a China Lo dejaré todo en manos de Alec y Darkon Espero dejarlo en buenas manos No estoy muy, muy confiado yo Pero bueno No me queda otra Los tengo que querer así A ver Otro stack De hecho voy a coger dos Por si acaso Es que no sé No sé cuántos necesito Mínimo otro stack Xerox Cuando haya alfa Comemos un par de días A ver Cuando haya dos alfas Podría decir oficialmente Que el Dos creo Como que dos alfas Eso no existe Ah, dos meses Dices Dos meses Bueno, todo el tiempo que quieras No te preocupes Un poco te imaginas Yo aquí presionando ¿Sabes? Hazte fundador Alfa Tres meses Cuatro Cinco Dos meses Bueno, los que tú quieras Los que tú quieras estar Vale Dos ¿Cuánto me queda? Vamos a ir preparando De hecho ya el resto Las otras Dos Y ahora toca cortar las cabezas Quiero cortar solo seis Vale Y aquí puedo hacer más Cinco más Porque ahora mismo Se están procesando Todos los polvitos Que tenemos ya otros Dieciséis polvitos Vale Entonces Con esto De hecho Me falta hacer el Shadow Steel En el caso de que queramos La de Samurai Que no sé la diferencia ¿Sherox te podría pagar Un año entero de alfa? Sí Sí El tema es que Tienes que Atracar unas cuantas abuelitas Bastantes abuelitas De hecho Máximo Máximo 364 Dice Xerox cuando consiga Trabajo mejor Home fundador Al final Al final Al final lo consigo Con el apoyo de la comunidad Lo consigo Hit Ironingot Carbón Vale Mira Antes de nada Antes de liarla Chicos Porque las armaduras De Samurai No sé la diferencia Creo que solo estética Entonces vamos a entrar Y vamos a ver Que armadura está más chula Y ahí ya hablamos Yo dentro de poco Habrá mensajes subliminales Marcas de agua En el stream Diciendo Atte fundador alfa Cómprate el fundador Buah Sería la leche Un mensajito Que suene cada 10 segundos Así muy bajito Atte fundador Atte fundador ¿Sabes? Los típicos mensajes Que se te van metiendo En la cabeza Constantemente Buah Sería increíble Lo voy a meter en los vídeos De fondo Atte fundador Así así Os lo voy diciendo Mientras hablo Atte fundador Hombre eso ya sería pasarse Yo sé que insisto mucho chicos Pero es que no sabéis Lo importante que son Los fundadores para el canal ¿Vale? Por mucho que a mí me gustaría Dedicarme Ostras tú Dedicarme toda mi vida a esto No es tan sencillo ¿Sabes? No es tan sencillo Como decir Venga va Aquí me voy a tirar Todos los días Tres horas o cuatro En directo Más luego la edición Más luego las miniaturas Más luego subir los vídeos Más luego pagar los servicios Más luego crear servidores No se puede No se puede De momento voy viviendo Con 500 euros En la cuenta del banco De cuando trabaje Cinco horas dos días A la semana Hace ya como cinco meses Bueno Eso es por un trabajo Media jornada Vale Es que me quería Me quería que decías Que te estabas fundiendo 500 pavos Digo yo ¿En qué? ¿En qué? Está este señor Gastándose todo su dinero Podrías poner una carta De streambloods Baratito Con ese audio ¡Oh! ¡Ate fundador! Una carta de streambloods Común que sea ¡Ate fundador! ¡Ate fundador! Sería la leche Pero eso tenía que ser gratis ¿Sabes? Que se pueda spamear Que se pueda craftear Con un solo fragmento No se puede poner De un solo fragmento Hacen falta 12 mínimo Así que me pone muy nervioso Mola mucho la de Samurai O sea Nos vamos a hacer la de Samurai 100% Aunque sea un tostón Estamos 6 de hierro Y 2 de carbón Y el Blitzbarner también Te lo agradezco Te lo agradezco un montonazo De verdad Espero que por mucho tiempo Uy he buscado hasta Hugo En el chat tío Que no te saco De mi cabeza Hugo Un poquito ¿Qué tenía que hacer? Ah sí Hierro Iron 6 lingotes 6 De hecho creo que ya no necesito Más gold nuggets Me he fundido más de 800 pavos En Valorant Y más de 2000 en el Genshin Otro igual que Nacho Que se ha metido como 10.000 pavos En el Fortnite ¿No sabéis lo que me dolió El otro día Ver a Raul Ator Con el fundador de 5 euritos Meterse 40 pavos Por un cosmético En el Valorant Os lo juro Que me dio Un algo 40 pavos Se fundió En el Valorant Raul Ator Y luego se me queja De fundador Me dice No Xerox Ponme el Cricket New Ryzen Para entrar desde 5 euros Y yo No voy a sacar el dedo No voy a sacar el dedo Está feo Mi mamá me dijo Que no lo hiciese Carbón Perdón Es culpa mía Por meterlo En el Valorant Pues ya está Te lo descuento De tu sueldo Alec Partner Vale Hace falta poner De hecho me llevo los palos Ya también Y los meto Meto todos los palos Y me olvido Mira Ponemos esto aquí Echamos 6 Y 2 Un chumino Págame Eso digo yo Jan Págame Ala Todos los palos fundidos Esto debería darme El Shadow Steel Shadow Steel Vale Mientras tanto Voy a venir por aquí Vamos a recoger Todo lo que hemos vuelto A producir Y vamos por partes Sacamos Y empezamos Se viene Chicos Se viene Al final ha sido Un solo episodio Casco Casco Petro Es que ¿Sabéis lo malo De gastar en los juegos? O sea Gastar en los hobbies No hay ningún problema Ninguno El problema chicos Es que sobre todo En los juegos Se pierde Cuando Genshin desaparezca Fortnite desaparezca Todos los cosméticos Todo lo que habéis gastado En ese momento Desaparece ¿Sabéis? Entonces yo Por eso muchas veces Puedo comprender más El hecho de que hay gente Loca que gasta A lo mejor 100 pavos En una carta de Pokémon ¿Sabéis por qué? Porque con el tiempo ¿Vale? No va a bajar De cierto precio Diréis No, claro Y cuando a nadie Le guste las cartas De Pokémon Pues cuando una carta De 100 pavos De Pokémon Bonita No la quiera nadie Ya me la quedo yo No voy a darte 100 euros Pero si nadie la quiere Por 90 Nadie la quiere Por 80 Nadie la quiere Por 70 Así hasta que alguien Este dispuesto a pagar algo Entonces nunca Llegan a valer nada ¿Sabes? Por eso a mi En lo personal Me gustan más Las cosas Las cosas físicas He calculado mal Esto Creo que me faltaba Un lingote No, me faltan De hecho Tres lingotes Pero obviamente Chicos Cada uno Disfruta con su dinerito Con lo que quieras Si es lo que te has metido En el game Si lo has disfrutado Lo has disfrutado Lo has vivido Así Dios ¿Sabes? Si te has prendido Viendo waifus Estoy feliz Con ganas de que vuelva La serie de la aldea Más emocionante Todas las series De Minecraft Fua Sion Yo también chicos Pero he hecho bien He hecho bien En centrarnos en Create Porque así puedo dejarles Un montón de De series ready Máximo 364 Dice Pues no te cuento De cuánto de 4 Me he gastado En 300 mangas Bueno Pero eso es diferente Eso es diferente ¿Por qué? Porque siempre va a haber fans De los mangas Entonces siempre va a haber Alguien dispuesto A pagar algo Por esos mangas ¿Sabes? Mi opinión Mi opinión ¡Dios! Tremenda armadura ¡Válgame! Esto es increíble Y la cabeza del dragón En la otra mano De hecho la cabeza del dragón Me la pongo en la cara Es muy grande Es que así está Muy chiquita Así ¡Dios! Pua Estamos rotísimos Y con esto chicos Acabamos el episodio Es que la miniatura Es muy cutre Me hubiese gustado Hacerla en el end Pero bueno Esta armadura Está buenísima igualmente Si yo digo Si al final Voy a tener que crear Un rango Sugar Daddy Voy a crear Un rango Sugar Daddy Chicos Yo que sé De 300 euros Y es que no sabría Ni quedar En un rango De 300 pavos O sea Un contrato De Te mando una foto De culo al mes Porque es que Que mínimo Que menos ¿Sabes? Rango Sugar Daddy Con tres rangos De Sugar Daddy Y Xerox Come Válgame Válgame El rango Pepillo También Por honor a Pepillo Los mangas No se revenden Es pecado No, no, no Es para revender Yo colecciono Porque me gusta Vale Bueno De hecho llevo Bastante tiempo Sin comprar cartitas Vale Beso en la boca Con lengua Yo llevo mucho tiempo Sin comprar cartitas De hecho ya no me abro Sobre Sino que pues Los torneos Voy comprando Las cartitas Que me gustan Y tal Porque tengo ahora mismo Otras prioridades Y otros gastos Mucho más importantes Entonces Yo no compro Ni colecciono Para revender Pero Si es algo Que con el tiempo Mantiene el valor O no que mantenga Pero tiene cierto valor Pues mejor Vale que los mangas No los quieras vender Pero Si tú algún día Te pasa algo Puedes vender los mangas No porque quieras Pero porque te toque Entonces yo por eso Muchas veces Incluso intento coleccionar En inglés Porque si hago Una colección en inglés Entera de Pokémon Es más fácil De venderla Si algún día Hubiese que venderlo Eso lo va a usar Pepillo No creo No creo No creo Me sabría Tomale Es que No creo que cree Ese rango Nunca O sea Un quinto rango ¿Por qué? Porque es que Me sabría fatal El hecho de que Pepillo Lleva casi Diez meses Con el fundador Alfa Pensar que Son mil pavos Con lo que ha apoyado Al canal Chicos Pepillo básicamente Se ha tanqueado El 80% De todos los gastos De servidores Página web Y todo O sea Solo él Se lo ha tanqueado Sin quitar obviamente Otros proyectos Que yo hago Y tal Sino lo que son Gastos fijos 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 Todos los meses Se ha tanqueado el solo ¿Sabes? Y eso es un apoyo Increíble Que haya preferido Apoyar el canal A irse de viajes Que podría haber cogido Son mil pavos Yo que sé Irse a las maldivas El tío ¿Sabes? Y ahí está Entonces si ya encima Imagínate Creo el rango El rango pepillo Si creo el rango El rango pepe Rango pepe Que yo de hecho Tengo pepe en el nombre Yo soy Francisco José Que es Paco Pepe Rango pepe Imaginaros 300 pavos A mí es broma Y es que me sabría Hasta mal Que haya alguien Con ese fundador Bueno Ahora sí guapetones Yo ya me despido Por aquí Con la mejor armadura Oficialmente del juego Habría que meterle Un breaking O no sé Si ya es indestructible La verdad que no tengo ni idea De hecho me da miedo Que me den siquiera un golpe Y que se quede Con una durabilidad Pero bueno Me va a dar un poco A una mala Le metemos a un vendir En un futuro Con un aldeano Y no tomar por saco Así que nada chicos Cuidaros muchísimo Espero que hayas pasado muy Pero que muy bien Y nos vemos mañana Con otro directo Seguramente extra largo Con otros 2-3 episodios Depende del hueco que saque ¿Vale? Venga Un besazo ¡Chao! Y gracias como siempre A todos mis fundadores Y a los nuevos Que os estáis haciendo fundadores Que os quiero un montón Mua Mua